¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Resident Evil Volumen 1 La conspiración de Umbrella Prólogo Blatham Wickley, 12 de junio de 1998 Extraños asesinatos en Raccoon City Ayer, a última hora del día en un solar abandonado que se encontraba no demasiado alejado de su casa, fue descubierto el cuerpo mutilado de Anna Mittagy, de 42 años, al noroeste de Raccoon City. Es la cuarta víctima de los puestos asesinos caníbales que se ha encontrado en el distrito de Victory Lake o cerca de este en lo que va del mes. El cuerpo de Mittagy mostraba signos de haber sido mordido, al igual que los demás cadáveres encontrados hasta la fecha, según informes del forense. Al parecer, los mordiscos fueron producidos por mandíbulas humanas. Irons, el jefe de policía, proporcionó una breve nota de prensa poco después de que una pareja de corredores encontrase el cadáver de Mittagy hacia las 9 de la noche de ayer. Irons insistió en que el departamento de policía de Raccoon City estaba trabajando denotadamente para capturar a los culpables de unos crímenes tan horribles, y que ya estaba consultando con las autoridades sobre la posibilidad de tomar medidas aún más extremas de protección para los ciudadanos de Raccoon City. Además de las muertes causadas por estos asesinos caníbales, otras tres personas han muerto en el bosque de Raccoon en las últimas semanas, aunque debido a los ataques de animales, lo que eleva de total de víctimas de muertes misteriosas a 7. Raccoon Times, 22 de junio de 1998 Horror en Raccoon Aparecen más víctimas Los cuerpos de dos jóvenes fueron encontrados a primera hora de la mañana en Victory Park, Dean Rush y Christopher Smith. Son la octava y la novena víctima de la ola de violencia que tiene aterrorizada la ciudad desde mediados de mayo de este año. Los padres de ambas víctimas, de 19 años de edad, avisaron de su desaparición la noche del sábado, y los cuerpos fueron descubiertos por los agentes de policía en la orilla oeste de Lacco, Victory, aproximadamente hacia las 2 de la madrugada del domingo. Aunque el departamento de policía todavía no ha hecho ninguna declaración oficial, los testigos del descubrimiento de los cuerpos afirman que los cadáveres de ambos jóvenes mostraban heridas muy similares a las descubiertas en las víctimas anteriores. Todavía no se ha confirmado si los atacantes eran animales o seres humanos. Según amigos de la pareja de jóvenes, ambos habían estado hablando sobre la posibilidad de rastrear los supuestos perros salvajes que recientemente se habían divisado en el bosque del parque. Ya habían planeado violar el toque de queda impuesto en la ciudad para poder ver una de las criaturas nocturnas. El alcalde Harris dará una rueda de prensa esta tarde, y se espera que anuncie alguna novedad sobre esta ola de asesinatos, como por ejemplo, un cumplimiento más estricto del toque de queda. CitySide, 21 de julio de 1998 STARS, la escuadra de táctica especiales y rescate, llega a Raccoon City para salvarla. Finalmente, tras la desaparición de tres excursionistas en el bosque de Raccoon a principios de esta semana, los miembros del Consejo Municipal han decretado el bloqueo de las carreteras rural número 6 en las laderas de los Montes Urquay. El jefe de policía, Brian Irons, anunció ayer que los STARS participarán en las tareas de búsqueda de los excursionistas y que trabajarán de forma conjunta con el departamento de policía de Raccoon hasta que se ponga fin a la oleada de crímenes y desapariciones que están azotando a nuestra comunidad. El jefe Irons, un antiguo miembro de los equipos STARS, declaró hoy, en una entrevista telefónica en exclusiva para CitySide, que ha llegado el momento de utilizar las habilidades de estos hombres y mujeres en la seguridad de nuestra ciudad. Ya hemos sufrido nueve asesinatos brutales en menos de dos meses y cinco desapariciones conocidas hasta la fecha, y todos estos hechos han ocurrido muy cerca del bosque de Raccoon City. Esto nos lleva a creer que es bastante probable que los autores de estos crímenes se oculten en algún lugar próximo del distrito de Victory Lake. Los miembros de los STARS tienen la experiencia necesaria para encontrarlos. Cuando le preguntamos al jefe Irons el motivo de la tardanza de la inclusión del equipo de los STARS en la investigación, respondió que dicho equipo había estado asesorado a la policía desde el comienzo de la oleada de asesinatos y que sería un refuerzo bienvenido al equipo de investigación ahora que se dedicaría a tiempo completo. La STARS, organización de carácter privado fundada en Nueva York en 1967 por un grupo de antiguos oficiales del ejército y miembros retirados de la CIA y del FBI, se creó originalmente como una medida directa contra organizaciones terroristas de carácter religioso. Bajo la dirección de Marco Palmieri, un ex jefe de Agencias Nacional de Seguridad y Defensa, el grupo creció rápidamente para incluir entre sus actividades y servicios desde la negociación y rescate de secuestrados hasta la infiltración informática pasando por el control de desórdenes públicos. Cada una de las ramas de los STARS trabaja de forma coordinada en los departamentos de policía locales y está preparada para actuar como un equipo autónomo e independiente. El equipo de los STARS de Raccoon City se formó en 1972 gracias a los refuerzos monetarios de numerosos hombres de negocios locales y hoy en día se encuentran bajo el manto del capitán Wesker, que fue ascendido hace seis meses. Capítulo 1 Jill ya llegaba tarde a la reunión cuando, sin creerlo, metió sus llaves dentro de la taza de café que estaba tomando mientras se acercaba a la puerta. Oyó un leve tintineo apagado cuando llegaron al fondo de la taza. Se paró en seco, mirando incrédula la taza humeante. Y en ese preciso instante, el fajo de papeles que llevaba bajo el otro brazo se le cayó. Los documentos, los clips y las notas amarillistas autodesivas acabaron desparramados en el suelo. ¡Ay, mierda! Echó un vistazo a su reloj y se dio vuelta hacia la cocina con la taza aún en la mano. Wesker había convocado a la reunión a las 19 horas en punto, lo que significaba que le quedaban nueve minutos para recorrer los 10 minutos de trayecto en el coche, encontrar aparcamiento y poner su trasero en una silla. La primera reunión oficial desde que los Star Wars habían entrado de lleno en el caso. Demonios. De hecho, su primera reunión oficial desde que había sido transferida a Raccoon City. Y para colmo, iba a llegar tarde. La primera vez en años que me preocupa salir puntual y la fastidio justo antes de salir de casa. Se acercó corriendo al fregadero, sintiéndose a la vez tensa y enfandada consigo misma por no estar lista antes. Era el caso, el puñetero caso. Había recogido las copias de su memorándum después del desayuno y había pasado todo el día revisando los informes, de busca de algún dato que los policías hubieran pasado por alto. Sintiéndose más y más frustrada a medida que pasaba el día y no lograba encontrar nada de nuevo. Vació la taza y recogió las llaves húmedas y tibias del fondo del fregadero. La secó contra la tela de sus vaqueros mientras se dirigía apresuradamente hacia la puerta. Se agachó para recoger los informes y detuvo, mirando fijamente la fotografía que había acabado encima del montón. Pobres niñas. Lentamente acogió la fotografía, aún a sabiendas de que no tenía tiempo pero incapaz de separar la vista de las imágenes de sus rostros cubiertos de manchas de sangre. Sintió cómo se intensificaban los nudos de angustia que habían ido creciendo a lo largo del día. Y durante unos instantes, lo único que pudo hacer fue respirar mientras se quedaba mirando fijamente la fotografía de la escena del crimen. Becky Priscilla McGee, de 9 y 7 años de edad. Había pasado de largo aquella fotografía diciéndose que no había nada nuevo que ver. Que no necesitaba mirarla. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Puedes seguir engañándote. O puedes admitir ahora que todo es distinto. Todo es diferente. Desde el día que ellas murieron. Jill se echaba sometida a una gran tensión cuando checó a Raccoon City. Por primera vez. No se sentía muy segura acerca de la idea del traslado. Ni siquiera estaba muy segura de querer seguir permaneciendo en el equipo de los Stores. Era muy buena en su trabajo. Pero solo había aceptado el empleo por la insistencia de Dick. Después de ser encarcelado, él había comenzado a presionarla para que trabajara en otra cosa. Había tardado bastante tiempo, pero su padre era muy persistente. Y la había repetido una y otra vez que ya había bastante con un Valentine entre las rejas. Aunque también admitió que se había equivocado al educarla como lo hizo. Ella no tenía muchas opciones de trabajo con sus habilidades y su pasado. Pero los Stores, al menos, apreciaban sus capacidades y no le importaban dónde ni cómo las había aprendido. El salario era bastante bueno. Existía cierto grado de riesgo del que ella había acabado disfrutando. Si reflexionaba sobre ello, el cambio de su carrera había sido sorprendentemente fácil. Aquello hacía feliz a Dick y a ella le daba la oportunidad de ver cómo vivía el resto de la gente. Sin embargo, el cambio de vida había resultado más duro de lo que ella había pensado al principio. Se había sentido realmente sola por primera vez desde que Dick ingresó en prisión. Y trabajar para la ley le había empezado a parecer un chiste irónico. Ella, la hija de Dick Valentine, trabajando para la verdad, la justicia y el estilo de vida estadounidense. Su ascenso a miembro del equipo Alfa, una pequeña y agradable casa en las afueras. Todo aquello era una locura. Y había estado pensando muy seriamente en salir pitando de la ciudad. Abandonarlo todo y volver a convertirse en lo que había sido. Hasta que aquellas dos chiquillas que vivían del otro lado de la calle, aparecieron en su puerta y le preguntaron con lágrimas en los ojos si de verdad era policía. Los padres estaban en el trabajo y ella no podía encontrar a su perro. Becky, con su uniforme verde de la escuela, la pequeña Pris con su mono enterrizo, las dos llorando, tímidas. El cachorro estaba dando vueltas por el jardín de un vecino y un par de casas de distancia. No había sido difícil encontrarlo y ella había logrado con la misma facilidad dos amiguitas. Las hermanas habían acostumbrado inmediatamente a Jill y siempre aparecían después de clase para llevarle desastrados ramos de flores. Jugaban en su patio durante los fines de semana, mientras cantaban incansablemente las canciones que habían aprendido en las películas o en los dibujos animados. No es que las niñas hubiesen acabado milagrosamente con la soledad de Jill, pero, al menos, la idea de marcharse se había quedado en la trastienda de su mente durante una temporada. Por primera vez en los 23 años de su vida, había comenzado a sentir parte de la comunidad en la que vivía y trabajaba, y el cambio había sido tan sutil y gradual que apenas se dio cuenta de él. Seis semanas antes, Becky y Pris se habían alejado del lugar donde celebraban una merienda campestre familiar en Victory Park, y se habían convertido en las dos primeras víctimas de los psicópatas que habían aterrorizado a la ciudad desde entonces. La fotografía tembló ligeramente en su mano y no le dijo nada nuevo. Becky estaba tumbada de espaldas, con los ojos abiertos y vacíos, mirando fijamente el cielo, con un enorme agujero desgarrado en su abdomen. Reese estaba a su lado, con los brazos extendidos y sus delgadas extremidades desgarrabas. Ambas chicas habían sido destripadas y habían muerto a causa de la brutal agresión que habían sufrido, antes de desangrarse. Si habían tenido tiempo de gritar, nadie las hubiera oído. Ya basta, Jill. Ya basta. Han muerto. Pero tú puedes hacer algo para compensarlo. Enfócate. Jill metió precipitadamente los papeles en la carpeta y salió de su casa. Inspiró profundamente varias veces el tibio aire de la tarde. El aroma del césped recién cortado inundaba todo el vecindario. Un perro ladraba en algún lugar de la calle, un poco más bajo, mezclado con el sonido de la risa de los niños. Se apresuró a llegar hasta el pequeño y abollado automóvil gris que estaba aparcado delante de su casa, y se obligó en silencio a no mirar hacia la casa de los McGee, mientras ponía en marcha el coche y se alejaba del lugar. Jill atravesó las amplias calles del vecindario de las afueras con la ventanilla bajada y pisando a fondo el acelerador. Pero siempre atenta a los posibles niños o mascotas que estuvieran jugando en la calle. Tampoco es que hubiera demasiado por los alrededores. Desde que habían comenzado los asesinatos, la gente mantenía a sus hijos y animales dentro de sus casas, aún a plena luz del día. El pequeño automóvil se sacudió cuando aceleró por el carril que daba la autopista 22. La brisa seca y cálida azotaba su largo cabello y lo mantenía alejado del rostro. Se sentía bien, como si estuviera despertando de un mal sueño. Recorrió a buena velocidad la carretera bajo el sol de la tarde, que arrojaba la larga sombra de los árboles sobre el asfalto. Ya fuese por pura casualidad o por capricho del destino, lo que estaba ocurriendo en Raccoon City la había afectado. No podía seguir actuando como si simplemente fuera una ladrona hastiada que intentaba mantenerse fuera de la cárcel y que procuraba comportarse bien para tener contento a su padre. Ni tampoco pensar que lo que estaban a punto de hacer los Stores era una misión más. Era importante. A ella le importaba que aquellas niñas estuvieran muertas y que sus asesinos todavía estuvieran libres para cometer otro crimen. Los extremos de las hojas de los informes sobre las víctimas aleteaban en el asiento del acompañante. Quizás eran nueve fantasmas inquietos y Becky y Priscilla McGee estaban entre ellos. Puso su mano derecha sobre la hoja superior y detuvo aquel movimiento suave. Luego, juró en silencio que no importaba lo que costara, ella encontraría a los responsables. No importaba lo que ella había sido en el pasado, no importaba lo que sería en el futuro. Había cambiado y no descansaría hasta que los asesinos de aquellas inocentes niñas hubieran sido castigados por sus crímenes. —¡Hola, Chris! Chris le dio la espalda a la máquina de refrescos y vio a Forrester Speyer cruzando la sala vacía a grandes zancadas con una ancha sonrisa en su rostro, moreno y juvenil. En realidad, Forrest era unos cuantos años mayor que Chris, pero tenía todo el aspecto de un adolescente rebelde, pelo largo, una chaqueta vaquera llena de tachones metálicos y el tatuaje de una calavera fumando un cigarro en el hombro izquierdo. También era un mecánico excelente y uno de los mejores tiradores en acción que jamás había visto Chris. —Eh, Forrest. —Hola, ¿qué tal? Chris sacó una lata de refresco de la máquina que echó un vistazo a su reloj. Todavía disponía de un par de minutos antes de la reunión. Sonrió con aire cansado cuando Forrest se detuvo delante de él con sus ojos azules chispeantes. Forrest también llevaba parte de su equipo. Chaleco, cinturón de combate y una pequeña mochila. —Wesker le ha dado permiso a Marine y para comenzar la búsqueda, el equipo bravo va a entrar en acción. Aunque estaba excitado, el acento de la fama de Forrest convertía su conversación en un monólogo canturreo. Dejó caer el equipo que llevaba en una de las sillas para invitados. Todo ello sin dejar de sonreír por un instante. Chris lo miró ceñudo. —¿Cuándo? —Ahora mismo, Chris. En cuanto pongan en marcha unos cuantos minutos el helicóptero. Mientras los del equipo alfa se quedan a tomar notas, nosotros vamos a dedicarnos a patearles el trasero a unos cuantos caníbales. Hay que reconocer que tenemos una enorme confianza en nosotros mismos. Chris le respondió. —Sí, bueno... Oye, tú por si acaso vigila tu trasero, ¿de acuerdo? Creo que en todo esto hay algo más que unos simples chiflados asesinos escondidos en el bosque. Forrest se echó el pelo hacia atrás y recogió su cinturón. Obviamente estando concentrado en la misión y en nada más, Chris pensó que hacerle algún otro tipo de comentario, pero decidió que era mejor no hacerlo. A pesar de su aire de valentón, Forrest era todo un profesional. No hacía falta que le dijera que tuviera cuidado. —¿Estás seguro, Chris? ¿Crees que Billy fue suficientemente cuidadoso? Chris suspiró para sus adentros y palmió suavemente la espalda de Forrest antes de dirigirse a la sala de operaciones. Atravesó la pequeña sala de espera y pasó por la sala de entrada mientras se preguntaba sorprendido por qué Wesker enviaba por separado a ambos equipos. Aunque lo habitual era que el equipo menos experimentado de los STORES efectuara el reconocimiento inicial, la verdad es que aquella operación no tenía nada de habitual. El número de víctimas ya por sí solo era más que suficiente para iniciar una investigación más exhaustiva. Eso por no hablar del hecho de que existían indicios más que suficientes como para pensar que los crímenes mostraban signos de organización, lo que debería haber elevado el asunto al nivel A1 y sin embargo, Wesker todavía parecía considerarlo algo así como una especie de operación de entrenamiento. Nadie más lo ve. No conocían a Billy. Chris volvió a recordar la conversación de altas horas de la noche que había mantenido la semana previa con su amigo de la infancia. No había oído nada de Billy desde hacía tiempo, pero sabía que había logrado un puesto como investigador de la compañía farmacéutica Umbrella, el principal responsable de la prosperidad de Raccoon City. Billy nunca había sido un tipo asustadizo y el desesperado terror de su voz lo había despabilado por completo y le había causado una profunda preocupación. Billy había anunciado que su vida estaba en peligro, que todos ellos estaban en peligro de muerte. Le había rogado a Chris que se encontrara con él en un restaurante de la carretera situado a las afueras de la ciudad y no había aparecido jamás. Nadie había sabido nada de él desde entonces, desde aquel día. Chris le había dado vueltas en la cabeza una y otra vez a todo aquello a lo largo de las insopnes noches desde la desaparición de Billy. Había intentado convencerse de que no había relación alguna entre los crímenes ocurridos en Raccoon City y la desaparición de Billy y sin embargo, no pudo librarse de la sensación de que había algo más que lo que estaba ocurriendo a simple vista. La policía había registrado la casa de Billy pero no había descubierto ningún indicio de delito. Pero el instinto de Chris le gritaba que su amigo estaba muerto y que lo había asesinado a alguien que no quería que contara lo que sabía. Y al parecer soy el único que lo cree. Al jefe Irons le importó una mierda a mi teoría y los de mi equipo creen que me ha afectado demasiado la muerte de mi viejo amigo. Dejó sus pensamientos a un lado mientras daba la vuelta a una esquina. Los tacones de sus botas lanzaban un eco sordo por las paredes del pasillo de la segunda planta. Tenía que concentrarse, centrar su mente en lo que podía hacer para descubrir la razón de la desaparición de Billy. Pero estaba exhausto. Apenas había logrado dormir y había sufrido un estado de ansiedad casi continua desde la llamada de Billy. Quizás estaba perdiendo el sentido de la perspectiva. Quizás su objetividad se había visto mermada por los recientes acontecimientos. Se obligó a sí mismo a no pensar en nada concreto mientras se acercaba a la oficina de los stars. Decidió mantener la cabeza despejada para la reunión. La luz procedente de los tubos fluorescentes del techo aumentaba en exceso la luminosidad procedente de los brillantes rayos del sol de la tarde que inundaban el estrecho pasillo. El edificio de policía de Rockoon City tiene una estructura arquitectónica clásica aunque poco convencional. Había mucho ladrillo y mucha madera además de numerosas ventanas para que entrara la luz del sol. El edificio había sido la alcaldía de Rockoon City cuando él era niño. Hacía 10 años cuando aumentó la población lo habían convertido en la biblioteca municipal y cuatro años antes acabaron convirtiéndolo en la comisaría de policía. Parecía que siempre se estaba llegando a algún tipo de renovación. La puerta de la oficina de los stores estaba abierta y hasta él llegó el sonido en unas voces masculinas. Chris se detuvo en un instante e indeciso sobre si seguir adelante o no oír la voz del jefe de policía Irons. Irons era un político egoísta y ecólatra disfrazado de policía. Era un secreto a voces que tenía las manos metidas en más de un pastel. Se había visto implicado en los escándalos sobre la sesión y venta de terrenos en el distrito de Cedar allá por 1994 que aunque no había podido demostrarse en nada en los tribunales cualquiera que lo conociera en persona no tendría ninguna clase de dudas sobre su culpabilidad. Chris meñó la cabeza mientras percibía la melosa voz de Irons. Parecía increíble que durante una temporada dirigiera a la sección de los Stars en Rockin' City aunque solo fuera como un chupatintas. Era más difícil de creer el hecho de que acabaría algún día como alcalde de aquella ciudad. Sí, bueno, la verdad es que tampoco ayuda mucho que te odia muerte, ¿verdad, Redfield? A Chris no le gustaba andar besando culos y Irons no sabía mantener otro tipo de relaciones con sus subordinados. Por lo menos Irons no era un incompetente absoluto ya que había recibido entrenamiento militar. Chris puso su mejor cara de circunstancias y entró en la pequeña y atestada estancia que servía como centro de operaciones y oficina. Barry y Joseph estaban sentados en la mesa común hablando en voz baja mientras revisaban una caja de papeles. Brad Beakers, el piloto del equipo Alpha, bebía café al mismo tiempo que mantenía la mirada fija en la pantalla del ordenador con una expresión amargada en el rostro. Al otro lado de la instancia se encontraban el capitán Wesker recostado sobre su silla con una sonrisa fija en su cara mientras escuchaba al jefe Irons. El policía ayudaba su corpulento cuerpo sobre el escritorio de Wesker a la vez que acariciaba el bigote con los dedos de una mano. Así que le dije vas a escribir lo que te digo Bertelucci y te va a gustar o no vas a recibir ni un solo comunicado de prensa más de esta oficina y va el tipo y me dice Chris dijo Wesker interrumpiendo a Irons al mismo tiempo que se chave hacia delante de su silla. Me alegro que hayas llegado parece que por fin vamos a dejar de perder el tiempo. Irons le lanzó una mirada furibunda pero Chris mantuvo la misma expresión en su rostro. Wesker tampoco pareció darle demasiada importancia al enfado de Irons ni mostró ningún esfuerzo superior al de ser simplemente educado con él y por el brillo de su mirada tampoco parecía importarle mucho que Irons lo supiera. Chris atravesó la oficina y se quedó en el pie al lado del escritorio que compartía con Ken Sullivan uno de los miembros del equipo bravo. Puesto que en la mayoría de las ocasiones ambos equipos trabajaban en turnos diferentes tampoco necesitaban demasiado espacio dejó la lata de refresco sin abrir encima de la mesa y se giró para mirar a Wesker ¿vas a enviar al equipo bravo? El capitán le devolvió la mirada imperterrito y con los brazos cruzados sobre el pecho es el procedimiento habitual Chris Chris se sentó en el entrecejo fruncido si ya lo sé pero con todo lo que habíamos hablado durante la última semana pensé que tal vez Irons lo interrumpió yo te di la orden Redfield sé que piensas que existe algún tipo de trama secreta en todo esto pero yo no veo ninguna razón para cambiar el sistema habitual cretino santurrón Chris obligó a sí mismo a mostrarle una sonrisa a sabiendas de que aquello irritaría a Irons sí por supuesto señor no tiene por qué darme explicaciones Irons se quedó mirándolo unos instantes entrecerrando los ojos pero finalmente dejó pasar el comentario y se giró hacia Wesker espero un informe cuando regrese el equipo bravo y ahora si me disculpa capitán Wesker se limitó a sentir jefe Irons pasó al lado de Chris y salió de la instancia había pasado menos de un minuto desde que se marchó cuando Barry comenzó el choteo ¿creen que el jefe Irons haya logrado cagar hoy? lo digo porque quizá debería poner cada uno algo de dinero para comprarle unos cuantos laxantes estas navidades Joseph y Brad soltaron unas cuantas carcajadas pero Chris no logró unirse a la alegría general un tipo como Irons era un chiste con patas pero su manejo de la investigación no era nada divertido debería haber llamado a los stars desde el mismísimo comienzo y no limitarse a permitirle ser un apoyo volvió a mirar a Wesker era difícil adivinar lo que pensaba un hombre que mostraba siempre la misma expresión había llegado procedente de Nueva York unos cuantos meses atrás que había tomado el mando de los stars de Rockwood City en todo aquel tiempo Chris no había logrado adivinar apenas nada sobre su carácter el nuevo capitán parecía ser todo lo que su reputación había prometido tranquilo profesional y eficaz sin embargo mantenía la distancia con el resto del equipo como si a veces estuviera la cabeza en otro sitio y no en el que estaba pensando o hablando Wesker suspiró y se puso en pie lo siento Chris sé que querías que el plan fuera de otra manera sin embargo Irons no hizo demasiado caso a tus sospechas Chris se sintió lentamente es posible que Wesker hubiera afectuado algunas sugerencias pero el único con la capacidad para subir el nivel de gravedad de una misión era Irons no es tu culpa Barry se acercó hasta ellos rascándose su pelirroja barba con los dedos de una mano enorme Barry Burton solo medía un metro ochenta pero tenía la robustez de un camión su única pasión aparte de su familia y de su colección de armas era el levantamiento de pesas y los resultados de su afición eran claramente visibles no te preocupes Chris Marini nos llamará en el mismo instante que haya el mínimo problema Irons solo está tratando de molestarte no le hagas caso Chris se sintió de nuevo pero seguía sin gustarle ni un pelo por todos los Enrico Marini y Forrest Spager eran los únicos soldados de verdad en el equipo bravo Ken Sullivan era un buen explorador y un excelente químico pero a pesar del entrenamiento que había recibido de los Storrs era incapaz de acertarle a la pared de un granero Richard Aitken era un experto de primera clase en comunicaciones pero también carecía de la experiencia en el campo para rematar el equipo bravo estaba Rebecca Chambers quien solo llevaba tres semanas con los Storrs y era supuestamente una especie de genio de la medicina Chris había hablado con ella un par de veces y desde luego parecía muy inteligente pero solo era un adolescente no es suficiente puede que ni siquiera todos nosotros al mismo tiempo fuéramos suficientes en esta misión abrió su lata de refresco pero no bebió se quedó pensativo preguntándose contra qué iban a enfrentarse los Storrs recordando la desesperación y la voz de su amigo Philly y sus palabras resonaron una vez más en su mente van a matarme Chris van a matarme van a matar a todo aquel que sepa algo nos vemos en la cafetería de Amy ahora mismo te lo contaré todo exhausto Chris se quedó mirando al vacío pensando que era el único que sabía que aquellos asesinatos solo eran la punta del iceberg Barry se quedó en pie al lado del escritorio de Chris durante un minuto mientras pensaban en algo más que decir pero su compañero no tenía aspecto de querer conversar Barry se encogió de hombros y regresó a la mesa donde él y Joseph estaban revisando los informes se le parecía en cuanto fuese su turno para ponerse en acción demonios qué calor hacía el sudor le corría en lo que le parecían interminables ríos por su amplia espalda pegándole la camiseta que llevaba puesta el aire acondicionado estaba estropeado para variar y aún con la puerta abierta de par en par la pequeña oficina de los stores resultaba insoportablemente calurosa ha habido suerte Joseph levantó la vista de la pila de papeles que estaba revisando y lo miró con una sonrisa tristona en su rostro delgado estás bromeando te aseguro que es como si alguien hubiera ocultado estos malditos papeles a propósito Barry suspiró y recogió un puñado de informes tal vez Jill los ha encontrado todavía estaba aquí cuando me fui ayer por la noche seguía revisando las declaraciones de los testigos por centésima vez bueno y a todo esto puede saberse a qué demonios es lo que están buscando preguntó Brad Barry y Joseph miraron al mismo tiempo a Brad que todavía estaba sentado delante del ordenador con los auriculares expuestos en pocos minutos estaría supervisando el vuelo del equipo bravo sobre el distrito del bosque pero en aquel momento tenía toda la pinta de estar muy aburrido fue Joseph el que contestó bueno Barry dice que existen planos de las distintas plantas de la vieja residencia Spencer algo así como un resumen arquitectónico que parecía cuando se construyó el edificio principal se cayó por un momento y luego le sonrió a Brad aunque a mí me parece que el bueno de Barry se está quedando senil dicen que lo primero que se pierde es la memoria Barry las un bufido amistoso el bueno de Barry sería capaz de patear el trasero durante toda una semana a pesar de su edad pequeñín Joseph se quedó mirándolo con seriedad fingida si de acuerdo pero te acordarías después de haberlo hecho anciano Barry soltó una pequeña risa mientras meneaba la cabeza solo tenía 38 años pero llevaba 15 en el equipo de Raccoon City lo que lo convertía en el miembro más veterano soportaba numerosas bromas sobre su edad sobre todo por parte de Joseph Brad levantó la ceja la residencia de Spencer que demonios puede haber en un almacén así chicos tendrían que aprender un poco de historia respondió Barry fue diseñada por el gran y único George Trevor justo antes de desaparecer de la faz de la tierra era aquel famoso arquitecto que construyó todos aquellos rascacielos de Washington de hecho se rumorea que puede que la desaparición de Trevor fuese la razón por la que Spencer cerró la mansión se dice que Trevor se volvió loco durante la construcción del lugar y que cuando acabó se perdió y vagabundeó por los salones y por los pasillos hasta que se murió de hambre Brad la hizo un bufido de desprecio pero se removió inquieto en su silla menudo montón de mierda ¿no? nunca he oído algo igual Joseph le queñó un ojo a Barry no de veras es cierto aunque su torturado espíritu vaga por la mansión todas las noches pálido y enjecudo y he oído decir que a veces se le oye hablar y que dice algo como tráeme a Vickers tráeme a Brad Vickers Brad se ruborizó lentamente si eres todo un humorista Frost Barry sonrió mientras volvía a menear la cabeza pero se preguntó de nuevo cómo era posible de que Brad hubiera llegado hasta el equipo alfa era sin duda el mejor pirata informático que había ingresado a las filas de los Stars sí y era bastante buen piloto pero no tanto cuando se encontraba sometido a una fuerte tensión Joseph solía llamarlo Brad el gallina cuando no estaba presente y aunque generalmente los miembros de los Stars solían apoyarse los unos a los otros en este caso nadie discutía la valoración personal de Joseph ¿y por eso Spencer cerró la mansión? preguntó Brad a Barry con las mejillas todavía encendidas Barry se cogió de hombros lo dudo mucho se supone que iba a ser una especie de casa de invitados para los ejecutivos más importantes de Umbrella la verdad es que Trevor realmente desapareció justo cuando terminaron las obras de construcción pero Spencer ya había estado loco durante mucho antes decidió trasladar las oficinas principales de Umbrella a Europa no recuerdo exactamente dónde y se limitó a cerrar la mansión probablemente un par de millones de dólares se fue directamente a la basura y Joseph lanzó un bufido de desprecio ¿y qué? como si Umbrella fuera a sufrir mucho por algo así aquello era cierto es posible que Spencer estuviera completamente en Mahara pero disponía del dinero y de los conocimientos financieros suficientes para contratar a la gente adecuada Umbrella era una de las mayores compañías farmacéuticas y de investigación médica de todo el mundo ni siquiera 30 años antes la pérdida de un par de millones de dólares habría sido supuesto un gran escalabro para su propietario de todos modos continuó diciendo Joseph la gente de Umbrella le dijo a Irons que había enviado un equipo para comprobar el lugar y que todo estaba en orden y que nadie había penetrado en su interior ¿no? entonces ¿por qué buscas los planos? preguntó Brad fue Chris quien respondió lo que le provocó un respingo a Barry por el sobresalto se había levantado para acercarse a ellos y su juvenil rostro mostraba un rictus de intensidad que parecía casi algo obsesivo ¿por qué es el único lugar del bosque que no ha sido inspeccionado en persona por la policía y porque se encuentra prácticamente en el centro geográfico de todas las escenas del crimen y porque no siempre puedes fiarte de lo que te dice la gente ¿no Barry? Brad funciona entrecejo pero si los Umbrella dicen que ya han enviado a los suyos sea cual fuese la respuesta que tenía preparada Chris fue interrumpida por la suave voz de Wesker que se alzó desde el centro de la habitación muy bien gente puesto que parece que la señorita Valentine no tiene previsto reunirse con nosotros ¿por qué no empezamos ya? Barry se acercó a su mesa y empezó a preocuparse por Chris por primera vez desde que todo aquel asunto había comenzado lo había reclutado para los stores hacía ya unos cuantos años gracias a un encuentro casual en una armería de la localidad Chris había demostrado ser una incorporación valiosa del equipo un joven inteligente y planificador además de un tirador de primera y un piloto muy capacitado pero ahora Barry miró con cariño la fotografía de Katie y de sus hijas que tenía sobre la mesa la obsesión que tenía Chris por resolver los crímenes de Raccoon City era más que comprensible sobre todo después de que su amigo desapareciera sin dejar rastro ninguno de los habitantes de la ciudad quería que se produjera otro crimen semejante Barry tenía una familia y estaba tan decidido como cualquier otro miembro del equipo acabar con los asesinos pero las sospechas de Chris habían llegado demasiado lejos que quería decir con eso de que no siempre puedes confiar en lo que dice la gente o bien que Umbrella mentía o bien de que el jefe Irons estaba no aquello era ridículo en su mente la fábrica de los edificios administrativos de Umbrella situados en las afueras de Raccoon City proporcionaban tres cuartas partes de los empleos a la ciudad sería contraproducente para ellos mentir además la integridad de Umbrella era tan sólida como la de cualquier otra gran corporación es posible que participara en casos de espionaje industrial pero el robo de secretos médicos estaba muy lejos de ser un asesinato y en cuanto al jefe Irons puede que fuese un gordo y escurridizo aprendiz de politucho pero no era el tipo de funcionarios que se arriesgaba más allá de aceptar fondos ilegales para sus campañas por dios santo el tipo quería llegar a ser alcalde la mirada de Barry se quedó clavada en la foto de su familia unos instantes más antes de que diera la vuelta a la silla para situarse de frente a la mesa de Wesker de repente se dio cuenta de que quería con todas sus fuerzas que Chris estuviera equivocado fuera lo que fuera que estaba pasando en Raccoon City aquella clase de feroz brutalidad no podía suspiró y esperó a que comenzara la reunión capítulo 2 jill se quedó muy aliviada cuando oyó la voz de Wesker mientras se acercaba al trote de la puerta abierta de la oficina de los stars había visto uno de los helicópteros del equipo despegar desde el helipuerto justo o antes cuando llegaba y estaba convencida de que se habían marchado sin ella los miembros de los stars eran bastante informales en algunos aspectos pero no había sitio para los que no lograban mantener el ritmo y ella deseaba más que nada permanecer en aquella misión la policía de Raccoon City ya ha establecido un perímetro de búsqueda que incluye los sectores 1 4 7 y 9 nosotros vamos a ocuparnos de las zonas centrales y el equipo bravo se colocará aquí al menos no llegaba demasiado tarde Wesker siempre comenzaba las reuniones del mismo modo una puesta al día de la información la exposición de teorías y luego seguían las preguntas y respuestas Jill inspiró profundamente y entró en la oficina Wesker estaba señalando un punto del mapa pegado en el pared frontal de la estancia que estaba cubierto de pequeños alfileres de colores que indicaban la localización exacta donde se habían descubierto los cadáveres apenas cambió el tono de voz cuando Jill entró en la oficina y se dirigió rápidamente a su mesa se sentía como si hubiese regresado al curso básico de entrenamiento y hubiera llegado tarde a clase Chris Redfield le dirigió una media sonrisa mientras se sentaba y ella respondió a su saludo con un asentamiento de cabeza antes de centrar su atención en Wesker no conocía mucho a los demás miembros del equipo stars de rock city pero Chris se había esforzado por hacerla sentir bienvenida desde el mismo instante de su llegada después de sobrevalorar los demás zonas centrales en cuanto recibamos sus informes tendremos más idea de dónde concentrar nuestros esfuerzos y qué pasa con la mansión Spencer preguntó Chris está prácticamente en el centro de la escena del crimen si comenzamos allí podremos llevar a cabo una búsqueda más exhaustiva no si la información que recibimos del equipo bravo señala en esa dirección no te quepa la menor duda de que empezaremos la búsqueda allí no veo razón alguna de momento para considerar una prioridad esa locación el rostro de Chris asomó un gesto de incredulidad pero solo tenemos la palabra de umbrella con respecto a la seguridad de ese lugar Wesker apoyó los brazos en el escritorio pero los fuertes rasgos de su rostro permanecieron inalterables Chris todos queremos llegar al fondo de esta cuestión pero tenemos que trabajar en equipo y el mejor método para cumplir esta misión es llevar a cabo una búsqueda minuciosa de esos excursionistas extraviados antes de empezar a sacar conclusiones definitivas bravo efectaró un reconocimiento aéreo y realizaremos esta misión siguiendo las reglas habituales ¿te quedó claro? Chris frunció el entrecejo pero no dijo nada más Jill resistió la tentación de poner los ojos en blanco tras el discurso de siendo demasiado políticamente correcta tal como quería el jefe de policía Irons este había repetido una y otra vez a lo largo de la ola de crímenes que él estaba al mando de la investigación y era él quien daba las órdenes a Jill no le hubiera importado demasiado si no fuese porque Wesker se había presentado a sí mismo como una persona que pensaba por su cuenta una persona alejada del entramado político ella se había unido a los stars porque no podía soportar todo aquel politiqueo que rodeaba las supuestas fuerzas del orden y la obvia sumisión de Wesker a ser jefe Irons era bastante irritante para ella de acuerdo pero no olvides que estuviste a punto de acabar en la cárcel si no hubieras cambiado de ocupación Jill veo que has logrado encontrar tiempo suficiente para reunirte con nosotros ilumínanos con tus brillantes ideas quieres que nos traes Jill miró directamente a los ojos de Wesker y le sostuvo la mirada intentó mantener la misma apariencia de tranquilidad que él pero era muy difícil me temo que nada nuevo el único punto en común obvio es la localización bajó la mirada a las notas que tenía sobre el montón de informes colocados encima de su escritorio y les echó un vistazo para consultarlas esto las muestras de tejido tomadas debajo del cuerpo de Becky McQuay y debajo de las uñas de Chris Smith coinciden exactamente nos informaron ayer y Tunja Lipton la tercera víctima había estado paseando por las colinas en el sector si en el sector 7b levantó la vista de nuevo a mirar a Wesker y se atrevió a decir lo que pensaba mi teoría es que existe un posible culto ritual oculto en las montañas compuesto por entre cuatro y siete miembros con perros guardianes entrenados para atacar a los intrusos que entran en su territorio dijo Wesker mientras cruzaba los brazos y se mantenía a la espera al menos nadie se había reído jill se atrevió un poco más ampliando el tema el canibalismo y los desmembramientos sugieren un comportamiento ritual lo mismo que los restos de carne descompuesta encontrados sobre algunas de las víctimas puede ser que los atacantes llevasen consigo parte de sus anteriores víctimas y que no sean tenemos muestras de tejido y de saliva de cuatro atacantes humanos distintos aunque las declaraciones de los testigos visuales indican la presencia de 10 e incluso 11 personas todas las víctimas muertas por animales fueron descubiertas o se descubrió que habían sido atacadas en la misma zona lo que sugiere que entraron en algún tipo de zona prohibida las muestras de saliva parecen indicar que se trata de sin terminar la frase el rostro de Wesker no mostró indicio alguno de lo que estaba pensando pero asintió con lentitud no está mal no está mal tienes pruebas en contra Jill lanzó un suspiro odiaba tener que echar abajo su propietoría pero era parte de su trabajo y para ser sinceros la parte que más animaba a pensar de una manera clara y racional los instructores de los stores entrenaban a la gente para que no se sometieran a un único modo de pensar para llegar así hasta la verdad echó un nuevo vistazo a sus notas es muy probable que un culto de semejantes dimensiones se mueva mucho y los asesinatos comenzaron hace muy poco tiempo como para que sea signos hace tiempo algún tipo de empeoramiento en los crímenes antes de llegar a esto además el grado de violencia posmortem indica que se trata de atacantes desorganizados y habitualmente actúan en solitario joseph frost el especialista en vehículos y mecánica del equipo alfa habló desde el fondo de la habitación lo cierto es que la parte a que se refiere a los ataques de los animales en caja como si protegeran su territorio o algo así wesker tomó un rotulador de su mesa y se levantó para dirigirse hacia la pizarra de plástico que tenía cerca del escritorio hablando mientras andaba estoy de acuerdo escribió territorialidad en la pizarra y luego se giró para mirarla de nuevo algo más jil nego con la cabeza pero se sintió mejor por haber contribuido en algo sabía que la idea de un culto era una teoría frágil pero no se le había ocurrido nada mejor desde luego a la policía no se le había ocurrido nada en absoluto wesker centró su atención en brad vickers quien sugirió que quizás era una nueva forma de terrorismo y que en poco tiempo empezarían a conocer las reivindicaciones wesker escribió terrorismo en la pizarra pero no parecía muy entusiasmado por la idea ninguno de los demás miembros del equipo parecía apoyarla tampoco brad se concentró rápidamente de nuevo en los auriculares para comprobar la situación del vuelo de reconocimiento del equipo bravo ni joseph ni barry expresaron teoría alguna y lo que pensaba Chris acerca de los asesinatos ya era conocido por todos los presentes aunque su teoría era algo opaca y confusa estaba convencido de que se trataba de un ataque organizado en el que en cierto modo estaba implicado algún tipo de influencia externa Wesker le preguntó si tenía algo nuevo que añadir Jill se dio cuenta de que Wesker había hecho hincapié en la palabra nuevo pero Chris meneó la cabeza con aspecto de sentirse ligeramente deprimido Wesker tapó la punta del rotulador que había utilizado y se sentó en su mesa se quedó mirando pensativo a la superficie de la pizarra es un comienzo dijo finalmente sé que ya han leído los informes de la policía y del forense y que habían oído las declaraciones de los testigos oculares aquí vickers adelante la voz de brad procedente del fondo de la habitación interrumpió a Wesker cuando el piloto del equipo alfa comenzó a hablar el capitán bajo su tono de voz y continuó hablando llegados a este punto no sabemos a qué nos enfrentamos y sé que todos nosotros tenemos ciertas preocupaciones sobre el modo en que el departamento de policía de raccoon city se ha hecho cargo de la situación pero ahora ya formamos parte de la investigación del caso así que yo Jill se giró al oír el tono de voz más alto de Brad al igual que los demás miembros presentes en la reunión se había puesto en pie y parecía estar muy nervioso apretaba con fuerza uno de los auricurales contra su oído equipo bravo informe repito equipo bravo informe vickers pasalo al altavoz Brad pulsó un botón y el sonido chasqueante de la estática resonó por toda la habitación Jill se esforzó por percibir la voz humana en medio de todos aquellos chasquidos pero no pudo distinguir ningún sonido coherente durante varios segundos hasta que justo después el resto fue ahogado por un estallido de nuevos zumbidos y chasquidos parecía la voz de Enrico Marini el jefe del equipo bravo Jill comenzó a mordisquearse el labio inferior e intercambió una mirada llena de preocupación con Chris la voz de Enrico había sonado histérica todos permanecieron en silencio escuchando durante unos cuantos segundos más pero solo oyeron el sonido de una comunicación abierta posición dijo repentinamente Wesker la cara de Brad estaba completamente pálida están en el sector en el sector 22 al final del área pero hemos perdido la señal el localizador no transmite Jill se sintió aturdida y vio que el mismo sentimiento se reflejaba en los rostros de los demás miembros del equipo el localizador del helicóptero se había diseñado para que funcionara sin importar las condiciones atmosféricas reinantes lo único que podía impedir su funcionamiento era algo grave como un fallo total del sistema o un daño muy muy grave como por ejemplo si se estrellara el helicóptero Chris sintió que le formaba un nudo en el estómago cuando reconoció las coordenadas en las que se encontraba el helicóptero la mansión Spencer Marini había dicho algo acerca de un fallo así que tenía que ser una coincidencia pero él tenía la sensación de que no era así los bravo estaban metidos en problemas y justo encima de la vieja residencia de Umbrella todo aquello pasó por su cabeza en una décima de segundo e inmediatamente se puso en pie listo para entrar en acción pasara lo que pasara los stars cuidaban los unos de los otros Wesker ya se había puesto en movimiento comenzó a hablarle al equipo mientras sacaba las llaves del bolsillo y se dirigía al armario de las armas Joe se fracciona ponte en el radio e intenta contactar con ellos Vickers pone en marcha el helicóptero y pide permiso para despegar quiero que salgamos aquí en cinco minutos el capitán abrió las cerraduras del armario del mismo tiempo en que Brad le entregaba los auriculares a Joseph y salía a la carrera de la habitación las puertas de metal reforzados abrieron de par en par y dejaron a la vista un arsenal de rifles y pistolas colocadas encima de cajas de municiones Wesker se giró hacia ellos con el rostro tan tranquilo como siempre pero con la voz llena de energía y de autoridad Barry Chris quiero que se lleven las armas al helicóptero que las carguen y las aseguren Jill ve con los chalecos y las mochilas reúnete con todos nosotros en el tejado ahora sacó una llave de su llavero y se la arrojó voy a llamar a Irons para asegurarme de que nos envíe apoyo continuó diciendo Wesker luego lanzó un rápido bufido cinco minutos o menos gente cinco minutos o menos vámonos Jill salió de la habitación para dirigirse a los vestuarios y Barry agarró una de las bolsas de lona del fondo del armario mientras se sentía con la cabeza en dirección a Chris este recogió otra bolsa y comenzó a llenarla de cajas de municiones cargadores y cartuchos de escopeta mientras Barry iba llenando su bolsa con armas que antes comprobaba una por una Joseph continuó intentando entrar en contacto con el equipo bravo pero sin éxito Chris se volvió a preguntar si era simplemente coincidencia de la cercanía del equipo bravo a la residencia Spencer en su última comunicación estaban relacionados ambos hechos y si era así cuál era la relación Philly trabajaba para Umbrella y la corporación era la propietaria de la mansión jefe soy Wesker acabamos de perder contacto con el equipo bravo nos dirigimos hacia el lugar del último contacto Chris sintió el súbito impulso de la adrenalina en sus arterias y comenzó a trabajar con mayor rapidez se había dado cuenta de que cada segundo contaba que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus camaradas y amigos era poco probable de que se hubiesen producido un accidente grave el equipo bravo volaba a una baja altura y Forrest era un buen piloto pero qué ocurriría cuando estuvieran en el suelo Wesker le comunicó con rapidez a Irons la información de la que disponían hasta entonces y después colgó para dirigirse hacia donde se encontraban los demás voy a asegurarme de que nuestro helicóptero se encuentre en condiciones de vuelo Joseph sigue intentándolo durante un minuto más y luego pásale la comunicación a la gente de la centralita ayuda a estos dos a llevar el equipo arriba vamos al tejado Wesker se despidió de ellos con un gesto de la cabeza y se marchó a paso ligero sus pisadas resonaron con fuerza en el pasillo es muy bueno dijo Barry en voz baja y a Chris no le quedó más remedio que estar de acuerdo con él era tranquilizador comprobar que su nuevo capitán no perdía los nervios Chris no tenía muy claro sus sentimientos personales hacia él pero su respeto por las cualidades de mando de Wesker crecía a cada momento adelante equipo bravo me copian cambio repito Joseph continuó pacientemente con una voz repleta de tensión pero sus llamadas se perdían en mitad de la estática que resonaba en la habitación Wesker atravesó a paso vivo la sala de espera de la segunda planta y en el camino saludó a un par de policías uniformados que estaban tomando un refresco al lado de la máquina automática la puerta que daba al pasillo que finalmente los llevaría al tejado estaba abierta de par en par y una ligera brisa húmeda refrescaba el atardecer de la noche tenía la esperanza de que aquello no complicara aún más la situación aunque supuso que probablemente lo haría Wesker torció a la izquierda y empezó a bajar la escalera que conducía el helipuerto mientras revisaba mentalmente de forma sistemática la lista comenzar procedimiento de emergencia armamento de más equipo e informar ya sabía que todo estaba en orden pero volvía a repasar la lista de todas maneras no convenía confiarse y las suposiciones eran el primer paso hacia el error le gustaba pensar en sí mismo como un hombre preciso que tenía en cuenta todas las posibilidades y que decidía el mejor curso de acción después de sopesar cuidadosamente todos los factores ser jefe consistía simplemente en tener el control pero para cerrar este caso se quitó de la cabeza aquella idea antes de que llegara más lejos sabía lo que tenía que hacer y todavía quedaba tiempo de sobra ahora tenía que concentrarse solo en traer de regreso a los miembros del equipo bravo sanos y salvos Wesker abrió la puerta que daba finalmente al exterior y salió a la brillante luz del atardecer el creciente zumbido de los motores del helicóptero y el olor a combustible asaltaron sus sentidos el aire en el pequeño helipuerto del tejado era más fresco que en el interior del edificio estaba parcialmente bajo la sombra de una vieja torre de almacenamiento de agua vacío excepto por el helicóptero gris metalizado del equipo alfa se preguntó por primera vez que le habría sucedido al equipo bravo había ordenado que el novato y Joseph revisaran ambos aparatos al día anterior y estaban en perfectas condiciones dejó de lado aquella línea de pensamiento mientras se encaminaba hacia el helicóptero con su ya alargada sombra siguiéndole pegada a los talones no importaba el porqué al menos ya no importaba el motivo lo realmente importante era lo que seguía a continuación espera lo inesperado era el lema de los stars aunque lo que realmente significaba era estar preparado para cualquier cosa no esperes nada ese era el lema de Albert Wesker quizás era menos pegadizo pero era infinitamente más sutil era una garantía prácticamente infalible de que nada te sorprendería jamás en la vida entró en la cabina del piloto y recibió una bienvenida por parte de Vickers en forma de temblorosa señal del pulgar hacia arriba el tipo estaba completamente pálido por el miedo y por un instante Wesker pensó en dejarlo atrás Chris podía pilotear y Vickers tenía fama de venirse abajo en situaciones tensas lo último que necesitaba era que uno de los suyos se quedara paralizado por el miedo si se presentaran problemas sin embargo pensó en los bravos desaparecidos y decidió que era mejor que los acompañara al fin y al cabo sería una misión de rescate lo peor que podía hacer Vickers era vomitar encima de sí mismo si el accidente del helicóptero de los bravos había sido muy grave y Wesker podía soportar algo así abrió la puerta de carga lateral y efectuó una rápida revisión del equipo colocado en las paredes del aparato bengalas de emergencia raciones de campaña abrió la tapa de las pesadas cajas situadas detrás de los asientos y comprobó los suministros médicos básicos mientras asentía estaban todo lo preparados que se podía estar Wesker sonrió de repente al preguntarse qué estaría siendo Irons en aquel preciso instante estará cagándose en los pantalones seguro Wesker lanzó una pequeña carcajada mientras saltaba al asfalto recalentado por el sol se imaginó claramente a Irons con sus gordas mejillas rojas por la indignación y con la mierda corriéndole pantalones abajo a Irons le gustaba pensar que podía tener bajo su control absolutamente todo lo que le rodeaba incluidas las personas y se enfurecía cuando no era el caso lo que le convertía en un perfecto idiota por desgracia para todos ellos era un idiota con cierto poder en Rockham City Wesker había investigado un poco sobre el jefe de policía antes de ocupar su nuevo puesto dentro de los stars se había enterado de unos cuantos asuntos que no dejaban muy bien parado a Irons no tenía intención alguna de utilizar aquella información pero si Irons intentaba una vez más fastidiar la operación Wesker no tendría el menor remordimiento en dejar filtrar aquella información a la prensa o al menos en decirle que tenía conocimiento de ciertos asuntillos por ahí desde luego aquello lo mantendría alejado de la operación Barry Burton apareció con la bolsa de municiones al hombro y sus enormes bíceps se tensaron cuando se cambió la bolsa de hombro y se encaminó hacia el helicóptero Chris y Joseph lo seguían de cerca Chris cargaba con las armas de cinto y Joseph llevaba al hombro un RPG en su funda uno de aquellos lanzagranadas de tipo compacto Wesker volvió a quedar sorprendido por la fuerza bruta de Burton cuando el miembro alfa subió al helicóptero y dejó la bolsa en el suelo con facilidad como si en realidad no pesara más de 30 kilos Barry era bastante inteligente pero dentro de los stars el tener músculos era toda una ventaja el resto del escuadra estaba en buena forma pero comparados con Barry los demás miembros del equipo eran unos palillos Wesker volvió a centrar su atención en la puerta que daba acceso al helipuerto a la espera de que apareciera Jill mientras los demás colocaban en su sitio el equipo que habían llevado echó un vistazo a su reloj y frunció el entrecejo hacía menos de 5 minutos que habían perdido el contacto con el equipo Bravo de modo que habían reaccionado en un tiempo excelente así que ¿dónde demonios estaba Valentine? no había tenido mucho contacto con ella desde su llegada a Raccoon City pero su expediente era todo un historial tenía unas excelentes recomendaciones por parte de todos aquellos con los que había trabajado y su último capitán la alababa diciendo que era notablemente inteligente y que se mantenía increíblemente tranquila en las situaciones de tensión pero para Wesker esto era normal teniendo en cuenta su vida pasada su padre era Dick Valentine el mejor ladrón de guante blanco de hacía un par de décadas él se había encargado personalmente de entrenarla y formarla para que siguiera sus pasos y a ella la había ido bastante bien hasta que finalmente encarcelaron a su padre sea una chica prodigio o no podría compararse un reloj en condiciones le ordenó en silencio que se diera prisa para meter su trasero en el helicóptero y le indicó a Vickers que comenzara a girar los rotores del aparato había llegado el momento de descubrir lo mal que en realidad estaban las cosas Jill se giró hacia la puerta de entrada del silencioso y poco iluminado vestuario de los stores con dos abultadas bolsas de lona colgando de los brazos las dejó un momento en el suelo para recogerse el pelo y meterlo en una boina negra que se puso la verdad es que hacía demasiado calor para ponérsela pero era su gorro de la suerte echó un vistazo a su reloj antes de levantar las bolsas satisfecha de haber empacado todo en menos de tres minutos había recorrido los armarios de todos los miembros del equipo alfa recogiendo los cinturones de servicio los guantes sin dedos los chalecos de Kevlar y las pequeñas mochilas de combate advirtió que los armarios reflejaban la personalidad de su propietario el de Barry estaba cubierto con fotografías de su familia además de otra procedente de una revista de armas en la que se veía una de las escasas locker que todavía existían puesta sobre un tapete de terciopelo rojo Chris tenía fotografías de sus compañeros de las fuerzas aéreas y las estanterías de sus armarios eran el típico caos juvenil camisetas arrugadas papeles sueltos e incluso un yo-yo de los que brillan en la oscuridad pero con la cuerda rota Brad Beakers tenía un montón de libros de autoayuda para superar los problemas de carácter y Joseph un calendario de los hermanos Marks solo el armario de Wesker carecía de cualquier clase de detalle personal en cierto modo aquello no la sorprendió en absoluto el capitán le parecía demasiado tenso con respecto a su comportamiento como para darle mucho valor sentimental a cualquier objeto su propio armario era una mezcolanza de novelas baratas de segunda mano de crímenes verdaderos junto con un cepillo de dientes hilo dental y pastillas refrescantes de aliento de menta además de tres gorros en la puerta del armario tenía puesto un pequeño espejo y una vieja fotografía arrugada en la que aparecían ella y su padre la habían hecho cuando era niña un día que había ido con su padre a la playa en pleno verano mientras recogía su equipo decidió que reorganizaría su armario en cuanto tuviera un poco de tiempo libre cualquiera que echara un vistazo a su interior pensaría que era alguna clase de fanática del cuidado de los dientes Jill se gachó ligeramente para cerrar la puerta con llave mientras sostenía las dos bolsas sobre una rodilla había logrado cerrarla cuando oyó un carraspeo deliberado detrás de ella sorprendida Jill dejó caer las bolsas y se dio media vuelta buscando con la mirada a la persona que había carraspeado mientras su mente revisaba instintivamente la situación la puerta de entrada al vestuario estaba cerrada con llave cuando ella llegó la pequeña habitación tenía tres hileras de armarios y estaba a oscuras y en silencio hasta que ella entró había otra puerta al otro lado de la estancia pero nadie había entrado desde que ella estaba allí lo que significa que ya había alguien dentro cuando yo llegué oculto justo en la sombra tras la última hilera de bancos un poli echándose una siestecita era poco probable el comedor del departamento disponía de un par de camastros en su parte trasera y eran mucho más cómodos que la estrecha superficie de un banco de metal sobre el frío cemento quizás es alguien que está pasando un buen rato con una de esas revistas pensó con un gruñido en su mente bueno y qué importa tienes poco tiempo mueve el trasero muy bien Jill recogió las bolsas y se dio la vuelta para marcharse la señorita valentine ¿verdad? dijo una voz en tono bajo una sombra se separó de la parte trasera de la habitación y avanzó un paso era un hombre alto con una voz melodiosa tenía unos cuarenta y pocos años su pelo era oscuro y su complexión delgada sus ojos tenían una mirada intensa iba vestido con una gabardina a pesar del calor de buena calidad Jill se preparó para actuar con rapidez si era necesario no había reconocido al extraño sí así es asintió percavida el hombre avanzó hacia ella y una sonrisa iluminó su rostro tengo algo para usted dijo con voz suave y tranquilizadora Jill entrecerró los ojos y adoptó inmediatamente una postura defensiva apoyando el peso de su cuerpo en la punta de los pies quieto no sé quién puñetas te crees que eres o lo que crees que yo quiero pero estamos en una comisaría de policía dejó lentamente de hablar mientras el extraño meneaba la cabeza y sonreía aún más al mismo tiempo que sus ojos oscuros chispeaban divertidos se equivoca conmigo y mis intenciones señorita Valentine por favor disculpe mis modales me llamo Trent y soy un amigo de los stars Jill se fijó atentamente en la postura del individuo y se relajó un poco lo miró fijamente a los ojos por si detectaba el menor indicio de movimiento no es que se sintiera amenazado por él no exactamente pero ¿cómo sabía mi nombre? Trent ensanchó aún más su sonrisa oh vaya directa al grano pero claro anda bastante corta de tiempo metió la mano lentamente en su cabardina y sacó lo que parecía ser un teléfono móvil aunque la verdad es que lo importante no es lo que yo quiero sino lo que yo creo que debería tener Jill miró breve y rápidamente al objeto que el extraño individuo sostenía en la mano y frunció el entrecejo si he reunido unos cuantos documentos que serán muy interesantes para usted yo diría que muy interesantes le acercó la mano que sostenía el artefacto mientras hablaba ella extendió la mano con sigilo y al hacerlo se dio cuenta de que en realidad era un lector de minidiscos un ordenador de bolsillo muy caro y sofisticado Trent disponía de una buena financiación quienquiera que fuese él negó con la cabeza eso no es lo importante al menos no en este momento aunque si puedo decirle que hay mucha gente importante observando con detenimiento a Raccoon City en este preciso momento ah si y esa gente también son amigos de los stars señor Trent Trent lanzó una pequeña risa en voz baja tantas preguntas y tan poco tiempo lea los informes y si yo fuera usted no le mencionaría a nadie esta pequeña conversación la verdad es que podría tener consecuencias bastante graves se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta trasera de la habitación pero se giró hacia Jill cuando agarró el pomo los rasgos del curtido o rostro de Trent perdieron todo resto de humor y su mirada se volvió más intensa y penetrante solo una cosa más señorita Valentine y esto es algo vital no se lo tome a la ligera no puede confiar de todo el mundo y no todos son los que aparentan ser ni siquiera las personas que conoce si quiere permanecer con vida haría bien en recordarlo Trent abrió la puerta y salió sin volver a hablar y así tan tranquilamente se marchó y desapareció sin más Jill se quedó mirando la puerta abierta y su mente divagó en mil direcciones a la vez se sentía la protagonista de una de aquellas viejas películas melodramáticas de espías que acababa de encontrarse con un misterio extraño era de risa y sin embargo y sin embargo acaba de entregarte un aparato que cuesta varios miles de dólares sin vacilar ni un instante y encima te he dicho que vigiles tu espalda ¿crees que este tipo está de broma? no sabía qué pensar y tampoco tenía tiempo para pararse a pensar a esas alturas era bastante probable que el equipo estuviera reunido y esperándola mientras se preguntaban dónde demonios estaría Jill se colgó al hombro la pesada bolsa y salió corriendo por la otra puerta ya habían cargado y asegurado las armas y Wesker estaba comenzando a impacientarse aunque sus ojos estaban ocultos por las oscuras gafas de sol de aviador Chris se dio cuenta por su postura y por la forma en que el capitán mantenía la cabeza inclinada hacia la puerta de salida del edificio el helicóptero estaba preparado y en marcha con las palas de los rotores azotando el húmedo y tibio aire de la tarde y lanzándolo en oleadas hacia el estrecho compartimiento donde se encontraban la puerta estaba abierta por lo que el sonido del motor ahogaba cualquier intento de mantener una conversación no quedaba otra cosa que hacer más que esperar en el mismo momento en que Chris dirigía sus pensamientos hacia Jill esta apareció en la puerta y comenzó a recorrer a la carrera a los metros que la separaban del helicóptero estaba claro que llevaba todo el equipo de los alfa en la bolsa y un gesto de disculpa en el rostro Wesker se bajó de un salto para ayudarla y agarró una de las bolsas mientras ella subía a bordo Wesker subió inmediatamente detrás de la joven y cerró las dobles puertas del helicóptero el rugido de la turbina del motor quedó reducido inmediatamente a un apagado zumbido ¿algún problema Jill? la voz de Wesker no parecía mostrar enfado pero el tono era lo bastante seco como para sugerir que tampoco estaba muy satisfecho Jill negó con la cabeza una de las cerraduras estaba atascada la he pasado muy mal para que funcionara la llave de una vez el capitán se quedó mirando fijamente a Jill era evidente que estaba decidiendo si iba a hacerla pasar un mal rato o no pero finalmente se encogió de hombros llamaré a los de mantenimiento cuando regresemos reparte el equipo recogió unos auriculares y se los puso mientras se sentaba al lado de Brad Jill comenzó a repartir los chalecos antibalas al mismo tiempo que el helicóptero se elevaba lentamente al principio el edificio de la comisaría de Raccoon City se quedó abajo y atrás cuando Brad colocó el aparato para volar en dirección al noroeste Chris se sentó en cunclillas al lado de Jill cuando terminó de colocarse el chaleco y la ayudó a distribuir los guantes y los cinturones mientras sobrevolaban la ciudad en dirección a las montañas Arklay las concurridas calles del centro de la ciudad dieron paso a la tranquilidad del extrarradio urbano con avenidas más amplias y casas apacibles situadas en mitad de rectángulos de hierba y rodeadas de calles blancas la luz del atardecer bañaba aquella comunidad creciente y aislada y difuminaba los bordes de aquel cuadro bucólico dándole un aire onírico e irreal los minutos pasaron en silencio mientras los miembros del equipo alfa se terminaban de equipar y se preparaban mentalmente cada uno de ellos perdido en sus propios pensamientos con un poco de suerte el helicóptero del equipo bravo sólo habría sufrido una ligera avería mecánica con seguridad forest habría posado el aparato en uno de los numerosos claros que salficaba el bosque y probablemente estaría de grasa hasta los codos mientras maldecía en voz alta e intentaba arreglar el motor y esperaba que aparecieran los del equipo alfa marini no comenzaría la búsqueda si el aparato no estaba en funcionamiento la alternativa aquello chris frunció el entresejo con un gesto de disgusto no quería considerar ninguna de las otras alternativas ya había visto con anterioridad las consecuencias de un helicóptero estrellado a toda velocidad cuando todavía era miembro de la fuerza aérea un error del piloto habría provocado la caída a plomo de un Bell Huey que transportaba a 11 hombres y mujeres en una misión de entrenamiento para cuando llegó el equipo de rescate sólo quedaban huesos rotos y medio cabronizados en mitad de los restos chamuscados del aparato el pegajoso y dulzón hedor de la carne quemada se entremezclaba con la peste del combustible ardiendo incluso la superficie del suelo había ardido y esa imagen lo había perseguido en sus sueños durante los meses siguientes el suelo en llamas el fuego químico que devoraba la mismísima tierra bajo sus pies se produjo un pequeño salto al cambiar de altura cuando Brad ajustó el grado de inclinación del rotor y aquello lo hizo regresar a sus desagradables recuerdos los abruptos límites exteriores del bosque de Raccoon pasaron velozmente bajo ellos y los indicadores de color naranja de las barricadas de la policía destacaban frente al apagado color verde de los árboles el atardecer llegaba a su fin y el bosque empezaba a llenarse de sombras tiempo estimado de llegada tres minutos anunció Brad Chris miró alrededor a sus compañeros y advirtió sus expresiones ceñudas y silenciosas Joseph se había atado un pañuelo alrededor de la cabeza y estaba concentrado en volverse a altar las botas Barry pasaba un trapo por encima de su arma preferida un revólver Cole Filton mientras miraba fijamente por la ventana del helicóptero se giró para mirar a Jill y se sorprendió al ver que ella era la que lo estaba mirando fijamente y con expresión pensativa estaba sentada en el mismo banco que él y le sonrió por un instante casi de forma nerviosa cuando vio que él había pichado observándola se desabrochó repentinamente el arnés de seguridad y se sentó a su lado él pudo oler el ligero aroma de su piel y él limpió olor a jabón Chris lo que has estado diciendo acerca de unos factores externos en este caso hablaba en voz tan baja que él tuvo que inclinarse sobre ella para poder oírla por encima del zumbido del motor Jill lanzó una rápida mirada alrededor como si quisiera asegurarse de que ninguno de los otros escuchaba su conversación y luego se giró de nuevo hacia él con una mirada cuidadosamente neutral creo que tenías razón continuó diciendo en voz baja y comienzo a creer que no es buena idea hablar sobre ello en voz alta Chris sintió que la garganta se le resecaba repentinamente ¿ha ocurrido algo? Jill necó con la cabeza y sus bellos rasgos no revelaron emoción alguna no solo que he estado pensando que sería mejor que tuvieses cuidado con lo que dices Chris la miró ceñudo no estaba muy seguro de lo que ella quería decir exactamente puede que no todos los que te escuchen estén en nuestro mismo bando la mirada de ella continuó mostrándose imperturbable y él se dio cuenta de repente de que la joven estaba intentando decirle algo diablo si yo pensé que estaba algo paranoico Jill conozca esta gente y aunque no los conociera los de la central de stars tienen perfiles psicológicos de todos y cada uno de los miembros además de informes sobre su vida personal y su historia particular no existe modo alguno de que eso ocurriera ella dejó escapar un profundo suspiro mira olvida lo que te he dicho tú solo solo ten cuidado de acuerdo eso es todo muy bien gente despierten estamos llegando al sector 22 así que podrían estar en cualquier parte Jill lanzó una última mirada de advertencia a Chris después de la interrupción de Wesker antes de levantarse y colocarse al lado de una de las ventanas Chris la imitó mientras Joseph y Barry se situaban en el otro costado del helicóptero para comenzar la búsqueda visual desde el otro lado Chris se dedicó a escrutar el terreno que corría por debajo de ellos cada vez más oscuro en la sombría luz del atardecer a través de la pequeña ventana de forma automática mientras su mente funcionaba a toda velocidad sopesando lo que le había dicho Jill en teoría debería estar agradecido de no ser el único que sospechaba algún tipo de encurrimiento pero ¿por qué no se lo había dicho antes? además eso de advertirle sobre sus propios compañeros de Stars la verdad puede que ella sepa algo debía saber algo nuevo esa era la única explicación razonable y consentido decidió que hablaría de nuevo con ella en cuanto hubiera recogido a los miembros del equipo bravo intentaría convencerla de que lo mejor sería hablar con Wesker si los dos insistían al capitano le quedaría más remedio que ceder finalmente se sentó mirando el aparente interminable mar de árboles que el helicóptero sobrevolaba a baja altura y se obligó a concentrarse en la búsqueda la mansión Spencer tenía que estar bastante cerca aunque no podía distinguirla en la creciente oscuridad reinante las ideas acerca de Billy de Umbrella y de las extrañas advertencias de Jill hacia un momento comenzaron a dar vueltas en su cabeza aprovechando su cansancio en un intento por romperle la concentración pero él se resistió aún estaba preocupado por los miembros del equipo bravo aunque a medida que pasaban por encima de más y más árboles se iba convenciendo de que no estaban realmente metidos en problemas probablemente no sería nada grave más allá de un cable fundido Forrest había apagado todos los sistemas para efectuar una preparación fue justo entonces cuando lo vio a poco menos de dos kilómetros en el mismo instante en que Jill señalaba hacia el lugar y abría la boca entonces su preocupación se convirtió en un temor indefinible Chris mira una espesa columna de humo negro atravesaba los últimos rayos de sol del día y manchaba el cielo como un anuncio de muerte oh no Barry apretó la mandíbula mientras observaba la columna de humo y se elevaba por encima de los árboles y se sintió enfermo capitán a las dos en punto exclamó Chris y el aparato comenzó a virar inmediatamente en dirección a la negra mancha en el cielo que sólo podía significar una cosa el helicóptero de los bravo se había estrellado Wesker regresó al compartimento de carga con las gafas de sol todavía puestas miró por la ventana y habló en voz baja con tono tranquilo no supongamos lo peor no supongamos lo peor gente existe la posibilidad de que se declarase un fuego después de que aterrizaran o de que encendieran el fuego a propósito para hacer una señal que indicase dónde se encontraban exactamente Barry deseó que pudiera creerle pero incluso Wesker sabía la verdad si el helicóptero había aterrizado por un fallo en los sistemas era poco probable que se hubiese iniciado un incendio y si los del equipo bravo hubieran querido hacer una señal hubiesen utilizado las bengalas luminosas además la madera no provoca ese tipo de humo pero sea lo que sea que haya pasado no lo sabremos hasta que lleguemos ahí y ahora si me prestan atención por favor Barry se separó de la ventana y vio que los demás hacían lo mismo Chris, Joseph y Jill tenían la misma mirada la misma que supuso tendría a él estaban conmocionados era cierto que los miembros de los STARS a veces resultaban heridos durante las misiones al fin y al cabo era parte del trabajo pero los accidentes como aquel la única señal de inquietud de Wesker era su boca la tenía tan apretada que formaba una línea recta en su tez morena muy bien escuchen con atención tenemos a nuestra gente allá abajo en un ambiente probablemente hostil los quiero a todos armados y quiero un despliegue organizado la dispersión habitual en cuanto nos poseemos Barry tú irás a la cabeza Barry sintió y recuperó la compostura Wesker tenía razón no era el momento de dejarse llevar por los sentimientos Brad va a dejarnos lo más cerca posible del lugar indicado en lo que parece ser un pequeño claro a unos 50 metros aproximadamente al sur de las últimas coordenadas permanecerá en el helicóptero y lo mantendrá en marcha por si surgen problemas ¿alguna pregunta? nadie dijo nada y Wesker asintió bien Barry entreganos la artillería dejaremos el resto del equipo a bordo y regresaremos a buscarlo si es necesario el capitán entró de nuevo en la cabina del piloto para hablar con Brad mientras Jill Joseph y Chris se giraban hacia Barry este último era el especialista en armas de modo que comprobaba a fondo el armario de cada uno de los miembros del equipo de los stores y lo mantenía en perfectas condiciones Barry se acercó al pequeño armario colgando de una de las paredes del compartimiento de carga del helicóptero y abrió la tapa dejando a la vista seis pistolas Beretta de nueve milímetros colgadas de una pequeña barra metálica completamente limpias y con el punto de mira revisado el día anterior cada una de las armas poseía un cargador con una capacidad de quince balas semiblindadas y de punta hueca eran buenas armas pero Barry prefería su Cold Fetan cuyos proyectiles tenían una potencia de impacto superior distribuyó rápidamente las armas y entregó tres cargadores a cada uno de ellos espero que no las necesitemos dijo Joseph mientras se guardaba uno de los cargadores Barry asintió para mostrar que estaba de acuerdo con él pertenecía a la asociación nacional del rifle pero eso no significaba que fuese un idiota dispuesto a apretar el gatillo a la menor oportunidad simplemente le gustaban las armas de fuego Wesker se colocó a su lado de nuevo y los cinco se colocaron al lado de la compuerta del helicóptero lo que creó una especie de neblina negra que se fundió en la oscura sombra del crepúsculo aquello imposibilitó por completo cualquier ocasión de divisar desde el aire al aparato estrellado Brad sobrevoló durante unos instantes aquel punto y luego se dirigió a una pequeña zona herbosa donde posó el helicóptero la hierba alta se agitó con fuerza azotada por el viento provocado por las palas del rotor Barry ya tenía la mano puesta en el tirador de la compuerta antes incluso de que los patines del aparato tocaran el suelo listo para saltar a tierra una cálida mano se posó repentinamente sobre su hombro Barry se giró y vio a Chris mirándolo con intensidad estamos justo detrás de ti le dijo Chris y Barry se limitó a sentir no estaba preocupado por sí mismo no con los miembros del equipo alfa apoyándolo lo único que le inquietaba era la situación del equipo bravo Enrico Marini era un buen amigo suyo la esposa de Marini había cuidado a sus hijas más veces de las que Barry se podía acordar y también era muy amiga de Katie la sola idea de que hubiera muerto debido a un estúpido fallo mecánico era insoportable ya vamos aguanta compañero ya vamos Barry tiró del abridor de la compuerta con una mano mientras con la otra empuñaba su Cole Fetan y saltó al oscuro y húmedo crepúsculo del bosque de Raccoon pero nada absolutamente nada los hubiera preparado para la pesadilla que tendrían que enfrentar capítulo 4 se desplegaron y comenzaron a dirigirse hacia el norte con Wesker y Chris situados detrás y a la izquierda de Barry y Joseph y Jill a su derecha justo en frente de ellos había un pequeño grupo de árboles y Jill percibió el combustible ardiendo y los jirones de humo que atravesaban el follaje a medida que las aspas del helicóptero de los alfas descendían de velocidad atravesaron a paso rápido la zona boscosa donde la visibilidad disminuía notablemente bajo las ramas de los árboles el tibio aroma de la tierra y de las agujas de pino estaba prácticamente oculto por el hedor de gasolina incendiada que aumentaba a cada paso bajo la escasa luz que se filtraba Jill vio que más adelante se abría otro claro de hierba bastante alta Jill sintió que su corazón le daba un vuelco cuando oyó el grito de Barry y todos comenzaron a correr un instante después deseosos de reunirse con el compañero que iba en cabeza salió del bosquecillo de árboles con Joseph a su derecha Barry ya estaba al lado del helicóptero estrellado con Chris y Wesker a su espalda todavía salía humo del aparato pero iba disminuyendo si se había producido fuego ya se había apagado ella y Joseph alcanzaron al resto del equipo y se quedaron mirando nadie dijo absolutamente nada mientras observaban la escena el largo y ausado fuselaje del helicóptero estaba intacto sin un solo arañazo visible el patín de aterrizaje de vavor parecía algo doblado pero aparte de eso y de la cada vez más débil columna de humo procedente del rotor no parecía tener ningún problema las compuertas estaban abiertas y la linterna de Wesker reveló una cabina y un compartimiento de carga completamente intactos por lo que se veía la mayor parte del equipo de los Bravo todavía estaba en el interior del helicóptero ¿dónde demonios están? no tenía el menor sentido solo habían pasado 15 minutos desde la última transmisión si alguien hubiese resultado herido se habrían quedado allí esperando y si habían decidido marcharse ¿por qué iban a dejar su equipo atrás? Wesker le entregó su linterna a Joseph e hizo un gesto con la cabeza en dirección a la cabina revísalo a fondo los demás dispersense y busquen alguna pista huellas casquillos señales de lucha si encuentran cualquier indicio avísenme inmediatamente y permanezcan alerta a todos Jill se demoró unos instantes más mirando el humillante helicóptero y preguntándose qué había ocurrido Enrico había dicho algo sobre un fallo de acuerdo los bravos habían posado pero ¿qué había ocurrido después? ¿qué les había hecho abandonar su mejor oportunidad de ser encontrados? ¿de dejar atrás su equipo de emergencia sus armas más potentes Jill descubrió con la mirada un par de chalecos antivalas tirados en un rincón y menió la cabeza asombrada ante esa nueva muestra de acciones al parecer completamente irracionales se dio la vuelta para unirse a la búsqueda mientras Joseph entraba en la cabina del copiloto él parecía tan confundido como ella esperó para oír el informe de Joseph mientras éste le devolvía la linterna a Wesker encogiéndose de hombros de forma nerviosa no sé qué ha podido ocurrir el patín doblado sugiere un aterrizaje forzoso pero excepto el sistema eléctrico todo lo demás parece encontrarse en perfecto estado capitán Wesker suspiró y luego levantó la voz para que los demás pudieran oírlo con claridad despléguense en círculo sepárense tres metros y aumenten a medida de que vayan avanzando Jill caminó hasta colocarse entre Chris y Barry todos comenzaron a registrar con la mirada el suelo bajo sus pies mientras aumentaban el perímetro del círculo uno hacia el este y el otro hacia el noroeste del helicóptero caído Wesker entró en la cabina del piloto mientras le registraba con la linterna y Joseph se dirigió hacia el oeste las hojas secas crujieron ruidosamente bajo sus pies mientras avanzaban era el único sonido que se oía en el cálido y húmedo aire aparte del distante zumbido del motor del helicóptero del equipo alfa con la punta de sus botas Jill fue registrando entre las altas hierbas echando a un lado la espesa capa verde que cubría el suelo en poco rato no habría luz para ver nada tendrían que sacar las linternas que los del equipo bravo habían dejado atrás Jill se detuvo de repente y se quedó a la escucha los suaves pasos de los demás compañeros el chasquido de las hojas secas al partirse el distante ronroneo del motor de su helicóptero y ni un solo sonido más ni el canto de un pájaro ni siquiera el zumbido de los insectos absolutamente nada estaban en mitad del verano donde estaban los animales los insectos el silencio del bosque no era natural los únicos sonidos audibles eran los provocados por los humanos Jill sintió miedo por primera vez desde que se posaron en tierra estaban a punto de gritar para avisar a los demás de aquello cuando Joseph gritó desde el otro extremo del claro a sus espaldas su voz resonó tensa y aguda ¡hey! ¡por aquí! Jill se dio la vuelta y comenzó a recorrer al trote la distancia que los separaba y vio que Chris y Barry hacían lo mismo Wesker todavía estaba en el helicóptero y cuando oyó el grito de Joseph sacó inmediatamente la pistola que luego mantuvo apuntada hacia arriba y también comenzó a correr hacia Joseph Jill distinguió a duras penas la oscura silueta en la penumbra de los últimos momentos del crepúsculo estaba en cunclillas cerca de unos árboles situados a unos 30 metros del helicóptero de repente se sintió invadida por una sensación de desastre inminente y desafundó instintivamente su arma al mismo tiempo que aceleraba el ritmo de su carrera Joseph se puso de pie sosteniendo algo en su mano y lanzó un grito de terror antes de dejarlo caer con los ojos completamente abiertos por el horror la mente de Jill se negó por un instante a creer lo que había visto en la mano de Joseph una pistola de los stars una vereta Jill corrió a mayor velocidad aún y se puso a la par de Wesker a la mano que todavía la empuñaba arrancada a la altura de la muñeca se oyó un gruñido bronco y gutural a la espalda de Joseph procedente de la oscuridad de los árboles el sonido de un animal que gruñía al que se unió el agudo aullido de otro animal y de repente varias siluetas oscuras saltaron desde el bosque y se abalanzaron sobre Joseph derribándolo el grito de Jill retumbó en los oídos de Chris quien se detuvo inmediatamente y desenfundó su arma intentó tener una línea de tiro clara con las bestias que estaban atacando a Joseph pero lo que el delgado rayo de luz de la linterna de Wesker iluminó era una escena de pesadilla el cuerpo de Joseph apenas se veía completamente tapado por tres animales que estaban desgarrándole la carne con grandes mordiscos con unas enormes fauces goteantes de saliva tenían el tamaño de la forma de un perro aproximadamente de un pastor alemán pero ahí terminaba la similitud porque parecían no tener pelo ni siquiera piel bajo la luz de la linterna de Wesker se distinguían los rojos músculos y los blancos tendones mientras las criaturas destrozaban entre rugidos a Joseph con un frenesí de sangre Joseph lanzó otro grito un sonido líquido y corcoteante mientras se debatía débilmente en un intento por salir debajo de sus salvajes atacantes la sangre salía a borbotones de sus múltiples heridas había sido el grito de un hombre agonizante no había tiempo que perder Chris apuntó y abrió fuego tres proyectiles impactaron contra el costado de uno de los perros mientras un cuarto disparo pasó por encima de él la bestia solo lanzó un agudo gañido antes de derrumbarse respirando pesadamente los otros dos animales continuaron con sus ataques sin hacer el menor caso de los disparos Chris observó con horror como una de las aquellas bestias infernales se lanzaba directamente a la garganta de Joseph dejando a la vista la palpitante carne llena de sangre y el hueso blanquecino todos los stars abrieron fuego al mismo tiempo y lanzaron una lluvia de proyectiles explosivos contra los asesinos de Joseph el aire se llenó de surtidores de sangre roja pero las bestias siguieron intentando arrancándole trozos de carne al todavía tembloroso cadáver mientras las balas acribillaban sus extraños cuerpos finalmente cayeron lanzando una serie de gruñidos broncos y aullidos lastimeros y no volvieron a levantarse de nuevo ¡Alto al fuego! Chris apartó el dedo del gatillo pero continuó apuntando con su pistola a las caídas criaturas decidido acribillar a la primera de ellas que levantara una sola pata dos de ellas continuaban respirando mientras gruñían suavemente entre respiraciones entrecortadas la tercera estaba tumbada sin vida al lado del cuerpo destrozado de Joseph deberían de estar muertas deberían de haber caído con los primeros disparos ¿qué son? Wesker dio un único paso hacia la escena de la matanza el cálido aire alrededor de ellos se llenó con el eco de broncos aullidos y de los sonidos de furia depredadora que resonaron mientras se acercaban al equipo de los stars procedentes de todas direcciones al helicóptero ahora mismo gritó Wesker Chris empezó a correr y Barry y Jill por delante de él con Wesker protegiendo la retaguardia los cuatro atravesaron a la carrera el bosque a oscuras y las invisibles ramas los golpearon en el rostro y los brazos mientras los aullidos aumentaban de volumen y de ritmo Wesker se giró y disparó a ciegas hacia los árboles que habían dejado atrás mientras los demás corrían tropezando hacia el helicóptero que los esperaba y cuyas aspas ya estaban comenzando a girar Chris sintió que el alivio lo embargaba seguro que Brad había oído los disparos todavía tenía aún una oportunidad de salir con vida de allí Chris percibió con mayor claridad el ruido de las criaturas que los perseguían el roce seco de unos cuerpos musculosos que arrastraban las hojas y apenas se preocupaban por esquivar los árboles también distinguió el rostro pálido y con los ojos bien abiertos de par en par de Brad a través del cristal frontal de la cabina del helicóptero la luz verde del panel de mando iluminaba con un resplandor enfermizo su cara desencajada por el miedo estaba gritando algo pero el rugido de los motores impedía oír su voz y el viento de las aspas había convertido el claro del bosque en un ondulante mar de hierba 10 metros más ya casi estaban ahí de repente el motor del helicóptero aceleró y el aparato saltó al aire elevándose precipitadamente Chris pudo distinguir un último atisbo del rostro de Brad la única emoción que reflejaba era terror en su estado puro el pánico incontrolable que lo dominaba mientras pulsaba botones y tiraba desesperadamente de la palanca de mando no 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 te vayas Chris gritó pero los patines del helicóptero ya estaban fuera de su alcance el aparato se lanzó hacia adelante y hacia arriba alejándose de ellos a través de la oscuridad iban a morir maldito seas Vickers Wesker se giró y disparó de nuevo y su esfuerzo se vio recompensado por el aullido lastimero lanzado por uno de sus perseguidores había al menos otro escuadro detrás de ellos y se acercaban rápidamente continúen gritó mientras intentaba apuntar al mismo tiempo que ellos corrían tropezando los penetrantes aullidos de los perros mutantes los hacían correr cada vez más deprisa el sonido del helicóptero se desvanecía a lo lejos el cobarde de Vickers se lo llevaba y huía a costa del resto del equipo Wesker disparó de nuevo el proyectil pasó muy lejos de su objetivo y otras siluetas sombrías se unió a la manada que los perseguía los perros eran increíblemente veloces no tenían ninguna oportunidad de escapar a menos que la mansión giren a la derecha a la una en punto aulló Wesker con la esperanza de que su sentido de la orientación permaneciera intacto no podrían dejar atrás a sus perseguidores pero quizá pudieran mantenerlos alejados el tiempo suficiente para ponerse a cubierto se dio media vuelta y disparó el último cartucho del cargador vacío sacó el cargador vacío y manoteó en busca de uno nuevo en su cinturón mientras que Barbie y Chris se encargaban de cubrirlo disparando por cada uno de sus lados contra la jauría que se aproximaba Wesker metió un cargador lleno con una palma al tiempo que llegaban al borde del claro lleno de matojos y se mantenían de nuevo en otro grupo de árboles trastabillaron y esquivaron los árboles mientras tropezaban debido al terreno desigual y los perros asesinos se acercaban cada vez más los pulmones le dolían por las ansias de oxígeno y Wesker sintió que podía oler el hedor a la fétida carne descompuesta de las bestias a medida que acortaban la distancia y de algún modo encontró fuerzas para correr más deprisa ya deberíamos estar ahí tenemos que estar cerca Chris fue el primero en verla a través de las sombras de los árboles una enorme construcción iluminada por la luz de la luna que acababa de salir allí corran hacia la casa por su aspecto exterior parecía abandonada las desgastadas maderas y piedras de la gigantesca mansión parecían estar a punto de desmoronarse no se distinguían las dimensiones reales de la casa oculta por las sombras de los cetos que habían crecido demasiado y que la aislaban del bosque que la rodeaba un enorme porche frontal con unas puertas dobles era su única oportunidad de escapar Wesker oyó el sonido de unas manípulas chasqueantes a su espalda y se giró de un brinco para disparar intuitivamente a la origen de aquel ruido mientras corría hacia la parte delantera de la mansión percibió un aullido gorgoteante y a continuación la criatura se desplomó al suelo los aullidos de sus compañeros aumentaron de intensidad en un frenesí provocado por la emoción de la casa Jill fue la primera en llegar a la puerta y se abalanzó con el hombro por delante contra la pesada madera mientras agarraba uno de los pomos con la mano sorprendentemente se abrió de par en par y una brillante luz iluminó los peldaños de piedra que llevaban al porche se dio la vuelta y comenzó a disparar para cubrir a los tres hombres boqueantes por falta de aliento que se dirigían hacia la puerta se lanzaron hacia la puerta de la mansión y Jill fue la última en entrar Barry empujó con su considerable peso la puerta y la mantuvo cerrada frente a los aullidos que estaban a pocos metros de ahí se desplomó contra ella con la cara roja y sudorosa mientras Chris manoteaba el cerrojo del pasador y finalmente lograba hacerla correr para cerrar por completo la puerta lo habían conseguido los perros aullaron en el exterior y se dedicaron inútilmente a arañar la pesada puerta de hoja doble Wesker inhaló una profunda bocanada del fresco y tranquilo aire que llenaba la habitación y luego lo soltó rápidamente como él ya sabía la mansión Spencer no estaba abandonada en absoluto y ahora que estaban allí todos sus cuidadosos planes se habían ido al traste Wesker maldijo en silencio a Brad Beakers de nuevo y se preguntó si estaban más a salvo en el interior que en el exterior era una pregunta que nunca en sus vidas hubieran podido responder por sí solos capítulo 5 Jill echó un vistazo alrededor mientras recuperaba el aliento y se sintió como el personaje de una pesadilla que acababa de convertirse en un enorme sueño fantástico los monstruos aullantes y salvajes la repentina y terrible muerte de Joseph una terrorífica huida a través del bosque y ahora aquello era un palacio pura y simplemente lo que su padre habría llamado un golpe perfecto la estancia en la que habían entrado era el ejemplo ideal de lujo era enorme probablemente más grande que toda la casa de Jill estaba cubierta por mármol gris y la pieza central era una amplia escalera cubierta por una moqueta que llevaba hasta una balaustrada en la segunda planta unas columnas de mármol arqueadas rodeaban aquel espléndido salón y soportaban el peso de la balaustrada de madera oscura y de aspecto pesado de la planta superior unos candelabros alargados arrojaban rayos de luz a lo largo de las paredes de color crema con rebordes de cuero que contrastaban con el color ocre oscuro de la moqueta del suelo en pocas palabras era un escenario impresionante ¿qué es esto? murmuró Barry nadie le respondió Jill respiró profundamente y llegó a la conclusión de que no le gustaba notaba una sensación de discordancia en aquella enorme sala una atmósfera vagamente opresiva se sentía acechada por algo o por alguien se dirigió hacia la enorme escalera con la pistola en la mano y el sonido de sus pasos sonó amortiguado por la gruesa alfombra que llevaba hasta ella desde la puerta delantera vio una antigua máquina de escribir sobre una pequeña mesa situada a la derecha de las escaleras con una hoja en blanco colocada en un interior preparado para escribir en ella era una pieza de decoración bastante extraña pero aparte de ella la enorme sala estaba vacía se dio la puerta para encararse con los demás y se preguntó qué estarían pensando sobre ese lugar tanto Barry como Chris parecían indecisos con sus rostros enrojecidos por el esfuerzo y sudando a mares mientras registraban con la vista la inmensa entrada Wesker estaba agachado delante de la puerta examinándola detenidamente se puso en pie con las capas de sol todavía puestas y con el mismo aspecto tranquilo de siempre la madera alrededor del pestillo está astillada alguien forzó esta puerta antes de que llegáramos nosotros el rostro de Chris se iluminó por una oleada de esperanza quizá fueron el equipo bravo ¿no? es lo que pienso asintió Wesker la ayuda ya estará en camino eso suponiendo que nuestro amigo Pickers se decida llamar pidiéndola su voz resumaba sarcasmo y Jill sintió que su propia furia crecía Brad la había cagado a base de bien y aquello casi les había costado la vida no había excusa alguna para lo que había hecho Wesker continuó hablando mientras atravesaba la estancia hacia una de las dos puertas que había en su extremo occidental tiró del pomo pero ninguna de ellas se abrió no es nada seguro salir allá afuera será mejor que echemos un vistazo por aquí hasta que llegue la caballería es obvio que alguien ha mantenido este lugar en condiciones habitables aunque porque durante cuánto tiempo su voz fue disminuyendo de volumen hasta desaparecer cómo andamos de munición jill sacó el cargador de su vereta y contó las balas tres tenía otros dos cargadores pero completos lo que daba un total de treinta y tres balas a chris solo le quedaban veintidós y a wesker diecisiete barry tenía dos cilindros de recarga rápida para su colt además de unos cuantos proyectiles sueltos en una cartuchera al cinto con un total de diecinueve balas jill pensó en todo lo que se había quedado en el helicóptero y sintió otra oleada de rabia contra brad cajas de munición linterna radios portátiles escopetas eso por no mencionar el equipo médico aquella vereta de joseph había encontrado en el claro con los pálidos dedos de la mano arrancada todavía empuñando la pistola uno de los stars podía estar muerto o moribundo y ellos gracias a brad ni siquiera tenían una venta que ofrecerle si no encontraban fue el sonido de algo pesado que se había deslizado hasta el suelo todos se dieron la vuelta al unisolo hacia la única puerta que se abría en la pared oriental jill recordó repentinamente todas las películas de terror que había visto una casa extraña un sonido extraño su cuerpo se estremeció involuntariamente y decidió que le patería su estrecho culo a brad beakers en cuanto salieran de allí chris comprueba ese sonido y regresa para informar lo antes posible ordenó Wesker te esperaremos aquí por si la policía de raccoon city llama a la puerta si te encuentras metido en un problema dispara y te encontraremos chris se sintió y comenzó a dirigirse hacia la puerta sus pisadas resonaron fuertemente contra el suelo de mármol jill sintió aquella sensación de premonición recorrerle todo el cuerpo de nuevo a chris él se dio la vuelta justo cuando puso la mano en el picaporte y jill se dio cuenta de que nada de lo que pudiera decirle tendría sentido todo estaba ocurriendo con tal rapidez la situación era tan terrible que no sabía por dónde comenzar solo ten cuidado de acuerdo eso es todo dijo finalmente no era exactamente lo que quería decir pero tendría que ser suficiente chris le lanzó una luego levantó su vereta y cruzó el umbral jill oyó el tic tac de un reloj y a continuación él desapareció después de cerrar la puerta tras de sí barry la miró a los ojos y le sonrió con una mirada con la que quería decirle no te preocupes sin embargo jill no pudo quitarse de encima la sensación de que chris ya no regresaría chris registró con la vista la habitación y se percató de la exquisita elegancia del lugar también se dio cuenta de que estaba solo quien quiera que hubiera provocado aquel ruido no estaba allí el solemne tic tac de un reloj carillón resonaba en el fresco aire de la habitación y sus secos rebotaban en los azulejos negros y blancos era un enorme salón aquella estancia tenía un techo increíblemente alto y una balustrada en una segunda planta pero además estaba decorada con piezas de arte que parecían de valor y disponía de una chimenea en el extremo más alejado con un escudo de armas y una espada cruzada encima de la abertura no parecía haber forma alguna de subir a la segunda planta de aquella habitación excepto quizás con una puerta cerrada a la derecha de la chimenea Chris bajo su arma y comenzó a acercarse a la puerta impresionado todavía por la evidente riqueza desplegada en la supuesta abandonada mansión en la que habían entrado los stores las paredes de estuco de color beige de la sala comedor tenían unos rebordes de madera pulida de color rojo y en el centro se extendía una larga mesa de madera que ocupaba toda la estancia la mesa disponía de espacio para al menos 20 personas aunque solo estaba puesta para un puñado de gente a juzgar por la capa de polvo que cubría todo no se habían recibido nada en aquel lugar desde varias semanas pero se supone que no había habido nadie en esta casa desde hace 30 años gris acudió la cabeza era obvio que alguien había rehabilitado el lugar ya hacía bastante tiempo así que como era posible de que todo el mundo en raccoon city creyese que la mansión spencer no era más que un montón de ruinas en mitad del bosque a lo que era más importante aún porque umbrella le había mentido al jefe irons sobre el estado real de la propiedad asesinatos desapariciones umbrella chill era una sensación frustrante notaba que tenía buena parte de la respuesta pero no estaba seguro sobre qué preguntas hacer llegó hasta la puerta y le dio la vuelta al pomo lentamente mientras escuchaba con atención para intentar percibir cualquier ruido al otro lado de ella no oía nada aparte del tic tac del viejo reloj carillón estaba apoyado contra la pared y a cada movimiento de su péndulo reverberaba un sonido hueco amplificado por la cavernosa estancia la puerta se abrió y ante él apareció un estrecho pasillo que se dirigía a derecha e izquierda iluminado únicamente por unas cuantas lámparas de estilo antiguo colgadas en la pared Chris echó un rápido vistazo a ambas direcciones a la derecha se abrían quizás unos diez metros de otra sala de entrada con una puerta al final y otras dos puertas justo delante de él la sala de entrada doblaba abruptamente a la izquierda de donde él se encontraba ensanchándose vio un rastro de gotas marrones en aquel lugar arrugó la nariz al mismo tiempo que el entre cejo en el aire había un vago olor un ligero aroma a algo desagradable pero familiar se quedó en el umbral de la puerta mientras intentaba concretar el recuerdo de aquel olor un verano cuando todavía él era un niño se le habían salido en la cadena de la bicicleta mientras daba un paseo con sus amigos había acabado en una zanja a un metro de distancia aproximadamente de los restos de un rota el paso del tiempo y el calor del verano habían disipado parte del hedor aunque lo que quedaba era suficientemente asqueroso para hacerlo vomitar todo lo que había comido en el almuerzo para mayor diversión de sus amigos sobre el cadáver luego había respirado profundamente y había vuelto a vomitar todavía recordaba la peste de la pobredumbre reseca recalentada por el sol olía una mezcla de leche agria y bilis el mismo olor que impregnaba aquel pasillo como si fuera un mal sueño el sonido proseía de detrás de la primera puerta de la derecha era un ruido suave y deslizante como el de un puño rozando la pared había alguien al otro lado Chris se dirigió lentamente hacia la sala de entrada y se acercó con el ruido se detuvo mientras se acercaba y Chris advirtió que la puerta no estaba realmente cerrada que mejor momento la puerta se abrió completamente con un ligero golpe a una pequeña estancia en penumbra que tenía las paredes cubiertas de papel verde muteado un hombre de anchas espaldas se encontraba a poco más de 6 metros de donde él estaba medio oculto en las sombras con la misma actitud que alguien borracho o enfermo y el olor que Chris había notado antes le llegó desde el hombre apestoso a oleadas las ropas del extraño estaban hechas jirones y manchadas y la parte posterior de su cabeza mostraba unos cuantos mechones sueltos de cabello debe estar enfermo es posible incluso que esté moribundo fuera lo que fuera lo que pasase Chris no que actuara atravesó la puerta y apuntó la vereta al pecho del individuo quieto no se mueva el hombre terminó de darse la vuelta y se dirigió hacia Chris arrastrando los piezas a situarse a la luz el rostro del individuo de aquello tenía la blanda palidez de un cadáver rota solo por un machurrón de sangre que rodeaba sus labios putrefactos unos jirones de piel seca colgaban con sus hundidas mejillas y los oscuros pozos de los ojos de la criatura brillaban hambrientos mientras extendía sus esqueléticas manos hacia él Chris disparó tres tiros que se estrellaron contra el pecho de la criatura provocando finos surtidores de sangre aquello se desplomó al suelo con un pequeño grito ahogado Chris retrocedió a pincones y los pensamientos en su cabeza marcharon a la misma velocidad que su corazón palpitante que le martillaba en el pecho golpeó la puerta con el hombro y apenas se dio cuenta de que se cerró con suavidad un chasquido detrás de él mientras seguía mirando atónito al apestoso cuerpo que se había derrumbado en el suelo está muerto esa maldita cosa es uno de los malditos muertos andantes todos los ataques caníbales de raccoon city se habían producido cerca del bosque había visto suficientes películas en el canal nocturno como para saber de qué se trataba pero aún así no podía creerlo un zombie no no de ninguna manera eso solamente era ficción quizás era algún tipo de enfermedad que se manifestaba por los mismos signos tenía que contárselo a los demás se dio la vuelta e intentó abrir la puerta pero la pesada hoja de madera no se movió se habría cerrado al tropezar con ella oyó un ruido detrás de él como de algo húmedo moviéndose se dio la vuelta de nuevo y los ojos se le abrieron como platos al ver que la criatura se movía espamódicamente clavando las uñas en el suelo de madera arrastrándose hacia él con silenciosa determinación Chris se dio cuenta de que aquello estaba abaviando y fue la visión de los pegajosos espumarajos de color rosa acumulándose en charcos en el suelo lo que finalmente lo hizo actuar disparó de nuevo dos tiros en dirección al descompuesto rostro levantado de la criatura en su cráneo aparecieron dos agujeros negros que dejaron salir dos pequeños riachuelos de líquido y tejido carnoso en descomposición hacía su mandíbula inferior la criatura putrefacta se desplomó finalmente en un largo suspiro en un creciente charco de sangre Chris no se atrevió a esperar que continuara tumbada le dio otro inútil tirón al pomo de la puerta y después pasó cuidadosamente al lado del cuerpo para seguir avanzando por el vasillo movió el picaporte de la pared situada a su izquierda pero estaba cerrada con llave había un pequeño grabado en la pared metálico del picaporte algo parecido a una espada almacenó aquella información junto al resto de sus confusos pensamientos mientras continuaba avanzando con la vereta en la mano empuñándola con fuerza entrada principal lo más probable era que los demás hubiesen oído sus disparos pero tenía que suponer que habría otra criatura como la que había matado era posible que los demás miembros del equipo ya estuvieran ocupados en salvar sus propias vidas divisó una puerta al extremo de la sala a la izquierda donde el pasillo giraba Chris se apresuró en llegar a ella el putridu hedor de la criatura es un zombie llámalo como tal sintió deseos de vomitar se dio cuenta de que el hedor empeoraba a medida de que se acercaba la puerta y se intensificaba con cada paso que daba oyó el suave gemido justo en el momento que tocaba el pomod a la puerta mientras su mente le decía que solo le quedaban dos balas en el arma sintió un movimiento en la sombra a su derecha tengo que recargar tengo que recargar encontrar un lugar seguro grace abrió un tirón la puerta y se dio de bruces con los brazos extendidos de otra criatura tambaleante que lo esperaba al otro lado con los dedos despellejados y engarfileados que se lanzaron sobre su garganta tres disparos segundos después dos más los sonidos llega sala de entrada jio por qué no comenzó a decir wesker pero barry lo interrumpió y no lo dejó terminar la frase yo también voy dijo mientras comenzaba a andar hacia la puerta situada en la pared oriental chris no desperdiciaría munición de esa manera a menos que no le quedase más remedio estaba claro que lo necesitaba wesker se dio y asintió lentamente vayan los espero aquí barry abrió la puerta con jio pegada a su espalda entraron en una enorme sala comedor no tan ancha como la sala de entrada pero probablemente tan larga como ella en el otro extremo había otra puerta más allá de un gran reloj carillón cuyo tic tac resonaba en el aire polvoriento y frío de la estancia barry se encaminó al trote pelotas de misión a menudo los de stars eran enviados a misiones peligrosas en las que las circunstancias eran poco habituales pero esta era la primera vez desde que había comenzado como un novato en la que barry sentía que la misión había quedado completamente fuera de control joseph estaba muerto beakers el gallina los había dejado abandonados para que fueran devorados por unos puerta tocó el picaporte con sus delgados dedos y miró a su compañero barry asintió hacia ella y la abrió agachándose en el mismo movimiento y colocándose abajo y a la izquierda barry ocupó el otro lado y entre ambos recorrieron todo el pasillo con sus armas pero no hubo respuesta barry lanzó un bufido después de olisquear el aire olía a algo como fruta podrida comprobaré las puertas dijo jill se limitó a sentir y se movió hacia la izquierda manteniéndose alerta y concentrada barry se dirigió hacia la primera de las puertas sintiéndose bien por tener a jill a su espalda había pensado que tenía un poco de mal genio cuando la conoció después de ser trasladada pero había demostrado ser una luchadora inteligente y capacitada como miembro bienvenido al equipo alfa jill dejó escapar un agudo grito de sorpresa y barry se giró en redondo el hedor a pobredumbre había inundado de repente toda la estancia jill estaba retrocediendo de espaldas de una abertura en el extremo del pasillo y su arma apuntaba contra algo que barry no llegaba a ver su voz sonó aguda y temblorosa y la expresión de su rostro mostró horror entonces disparó una vez dos veces mientras seguía retrocediendo hacia barry y a su respiración se volvió más rápida y entrecortada quítate ponte la izquierda barry alzó su cold cuando ella se quitó de la línea de tiro y en ese momento apareció en su campo de visión un hombre de elevada estatura los brazos de la silueta estaban levantados en alto como si fuera un sonámbulo y los dedos de sus manos estaban curvados como si fueran garras barry vio el rostro de la criatura y no lo dudó ni un momento disparó uno de los pesados proyectiles de su revólver y la bala rebanó la parte superior de su cráneo color ceniza con un estallido la sangre comenzó a bajar por los extraños y horribles rasgos de aquella cosa que se estaba moviendo cayó hacia adelante y se derrumbó boca arriba a los pies de Jill barry corrió a situarse junto a ella pero qué comenzó a decir y entonces vio lo que había en la moqueta del pasillo que se abría delante de ellos tendido en una pequeña zona de espera que señalaba el final del pasillo barry pensó por un momento que se trataba de Chris hasta que vio que la insignia del equipo bravo de los stars estaba en el chaleco y sintió una clase de diferente horror cuando se esforzó por reconocer los rasgos de su cara el bravo había sido decapitado y la parte se encontraba a menos de un metro del cuerpo con el rostro completamente tapado por una máscara de sangre mierda es kenneth kenneth sullivan uno de los mejores exploradores que jamás había conocido barry y además un tipo realmente estupendo en su pecho tenía un agujero irregular y profundo y de aquellas sangriente aberturas salían restos de carne parcialmente devorada y vísceras le faltaba la mano izquierda y que la mano con el arma que joseph había encontrado en el bosque debía ser suya barry desvió la mirada completamente asqueado kent había sido un hombre tranquilo y amable que sabía un montón sobre química tenía un hijo adolescente y vivía con su ex mujer en algún lugar de california barry pensó en sus propias hijas moira y paulie y sintió miedo por ellas no es que le asustara la muerte pero la idea de que quizá tendrían que crecer sin un padre eso era verdaderamente terrorífico jill se acuclilló al lado del destrozado cuerpo de ken y registró rápidamente su cinturón se dirigió una mirada culpable a barry pero éste asintió necesitaban la munición y estaba claro que a ken ya no le hacía falta encontró dos centímetros y se los metió en el bolsillo de su costado barry se dio la vuelta y se quedó mirando al asesino de ken con una mezcla de asco y curiosidad no tenía la menor duda de que se trataba de uno de los asesinos caníbales que habían atacado a los habitantes de raccoon city tenía una costra seca de sangre alrededor de la boca y sus uñas estaban repletas de una capa de restos también sangrientos la camiseta que llevaba puesta también estaba cubierta de manchas de sangre seca lo que le extrañaba era lo muerto que parecía en una ocasión barry había realizado una misión de rescate cubierta en ecuador unos guerrilleros rebeldes habían capturado un grupo de campesinos y los mantenían como rehenes uno de los supervivientes para reconocer a los que estaban muertos los cuatro víctimas habían muerto debido a los disparos y sus cuerpos habían sido arrojados a la parte trasera de la cabaña de madera que los rebeldes habían utilizado como refugio después de tres semanas bajo el torrito sol de aquella parte de sud américa la piel de sus caras habían levantado en jirones y volvió a verlos cuando miró a la criatura del suelo era el rostro de la muerte además huele igual que un matadero en un día caluroso a alguien se le olvidó decirle a este tipo que los muertos no caminan por ahí dando vueltas advirtió la misma confusión asqueada reflejada en el rostro de Jill las mismas preguntas por el momento sin respuestas tenían que encontrar a Chris para reagruparse con él y Wesker retrocedieron juntos por el corredor y comprobaron las tres puertas sacudiendo y tirando de los pomos empujándolas con el hombro todas estaban bien cerradas pero Chris debió de haber pasado por una de ellas no pudo haber ido a otro sitio aquello no tenía sentido y aparte de echar abajo las puertas no había nada más que pudieran hacer si por casualidad habían encontrado la guarida de los asesinos iban a necesitar un plan de ataque atravesaron de nuevo la sala comedora la carrera y el aire rancio del lugar fue un alivio refrescante después del hedor a sangre y corrupción del pasillo llegaron a la puerta que daba la sala de entrada principal y le cruzaron a paso ligero jiu se preguntó qué conclusión sacaría el capitán de todo aquello era realmente feo barry se detuvo en seco y registró con la mirada la elegante sala vacía se sentía como el tonto de un chiste que no tiene la menor gracia porque wesker había desaparecido capítulo 6 wesker la potente voz de barry resonó multiplicándose por el eco de la estancia capitán wesker se dirigió al trote hacia una hilera de arcos que había en la parte trasera de la estancia mientras le gritaba a jiu no salgas de la sala jiu se dirigió hacia las escaleras sintiéndose casi mareada primero chris y ahora el capitán no habían estado fuera ni cinco minutos y él había dicho que no se moviera porque se habría marchado miró alrededor en busca de signos de lucha de un cartucho de bala de una mancha de sangre pero no había ninguna señal que indicara que había ocurrido ahí barry apareció al otro lado de la gigante esta escalera meneando la cabeza mientras caminaba lentamente de se mordió el labio inferior al tiempo que fruncía el entrecejo ¿crees que Wesker se ha encontrado con una de esas cosas? barry lanzó un profundo suspiro no creo que fuese la policía de rock city la que apareciera y se lo llevara así de golpe además si hubiese estado metido en problemas habríamos oído disparos no necesariamente puede que le hayan tendido una emboscada o que lo hayan arrastrado lejos de aquí se quedaron en silencio unos momentos pensando jill todavía estaba un poco afectada por el enfrentamiento cara a cara con el cadáver andante pero pensaba que al menos había aceptado los hechos con bastante facilidad los bosques que rodeaban rock city estaban infestados de zombies después de toda una vida leyendo malas novelas sobre asesinos en serie tan difícil es aceptar la idea de un zombie caníbal en cierto modo no lo era ni tampoco el hecho de que los perros asesinos ni la mansión mantenía un gran secreto no se podía negar su existencia la pregunta era por qué tenía la mansión algo que ver con los asesinatos o simplemente los zombies habían entrado a saco fue una criatura lo último que vieron Becky y Brace rechazó aquella idea de forma casi violenta pensar en las niñas en ese momento sería un error muy grave qué hacemos damos una vuelta en su busca o nos quedamos aquí esperándolo vamos a echar un vistazo Ken logró llegar hasta aquí es posible que los demás bravos estén en algún lugar de la casa es muy fácil perderse aquí Brace Barry dejó de hablar y medio sonrió aunque Gira advirtió una sombra de preocupación en su mirada Chris y Wesker se han perdido pero los encontraremos va a hacer falta algo más que un par de tipos tiesos andando para causarles un problema a alguno de ellos se metió la mano en uno de los bolsillos de su chaleco sacó algo que tenía envuelto en un pañuelo y se lo entregó ella sintió las pequeñas formas metálicas a través de la tela y supo inmediatamente que era te las devuelvo las que me diste para que practicase durante el último vez supongo que tú sabrás utilizarlas mejor Gila sintió y se metió la ganzúa en el bolsillo de la cadera Barry se había sentido interesado por su antigua profesión y ella le había prestado antiguo arsenal de herramientas que incluía varias ganzúas y unas cuantas palanquetas quizá podrían ser útiles el pequeño bulto que le había dado Barry se quedó encima de algún duro y de formas redondeadas el ordenador de Trent con toda aquella agitación se había olvidado por completo del extraño encuentro en los vestuarios abrió la boca para decírselo a Barry pero la cerró inmediatamente cuando recordó el enigmático aviso de Trent si yo fuera usted no le mencionaría nada a nadie de esta pequeña conversación de todas maneras había estado a punto de decírselo a Chris y dónde está Chris ahora quién dice que las terribles consecuencias de las que te advirtió Trent no han ocurrido ya Jill se dio cuenta de lo que estaba pensando y tuvo que hacer un esfuerzo por no reírse de sí misma lo que había ocurrido con Trent probablemente no tenía nada que ver con el embrollo en que estaban metidos y no importaba si podía confiar o no en Barry de lo que estaba segura era de que no confiaba en Trent de todas maneras decidió no contarle nada a Barry al menos hasta que supiera que contenía el pequeño ordenador creo que deberíamos separarnos sé que es peligroso pero tenemos que cubrir mucho más terreno si alguno de los dos se encuentra con alguien nos reuniremos aquí utilizaremos esta sala como base Jill dijo Barry Barry se frotó la barbilla con una mano mientras clavaba una dura mirada en los ojos de Jill ¿estás preparada Jill? podríamos buscar juntos si no no tienes razón Barry admitió ella yo me encargo del ala oeste a diferencia de los policías los miembros de los stores rara vez actuaban por parejas eran entrenados para que vigilasen sus propias espaldas cuando actuaban de forma independiente en situaciones peligrosas Barry se limitó a sentir en silencio muy bien yo regresaré por donde hemos venido e intentaré convencer a alguna de esas puertas para que se abra mantente siempre ojo avisor en busca de una vía de retirada ahorra munición y ten cuidado tú también Barry sonrió al tiempo que levantaba su Cole Fidham no te preocupes por mí no quedó nada más que decir Jill se dirigió en línea recta hacia las puertas de la pared oeste que Wesker había dejado sin abrir con anterioridad Barry a sus espaldas se apresuró a entrar en el salón comedor oyó como abría y luego cerraba la puerta estaba sola y no pasa nada las las puertas pintadas de azul se abrieron suavemente sin ofrecer resistencia y dejaron al descubierto una habitación pequeña y envuelta en sombras también pintada con diferentes tonos de azul estaba tan vacía y silenciosa como la sala principal en el centro de la habitación había una gran estatua de una mujer sosteniendo una urna sobre un hombro Jill cerró la puerta tras de sí y esperó hasta que sus ojos se acostumbraran a la penumbra entonces vio las dos puertas que se encontraban justo enfrente de la puerta por lo que ella había entrado la que se encontraba a la izquierda estaba abierta aunque había un pequeño cofre justo delante de ella lo que impedía el paso era poco probable que Wesker hubiera pasado por ahí se dirigió hacia la que se encontraba a la derecha e intentó abrirla cerrada con llave claro suspiró y extendió la mano hacia el paquete de la ganzúa pero dudó por un instante el sentir el peso del ordenador del bolsillo veamos qué es lo que el señor tren cree que es más importante lo sacó y lo estudió durante unos momentos luego pulsó un botón y una pantalla del tamaño de una carta se encendió después de pulsar unas cuantas veces más aparecieron varias líneas escritas en el pequeño monitor las leyó y reconoció unos cuantos nombres y fechas que habían aparecido en las noticias de los periódicos locales aparentemente Trent había recopilado todos los artículos que habían sido encontrados sobre los asesinatos y las desapariciones de Raccoon City además de los artículos sobre los stars aquí no hay nada nuevo Jill fue pasando página tras página del monitor y preguntándose a dónde quería llegar el tal Trent encontró una lista de nombres después de todos los artículos William Berging Steve Keller Michael Deese John Hurdle Carcron Martin Crackon Henry Scarton Ellen Smith Bill Robinson Jill frunció el entrecejo ninguno de los nombres le resultaba familiar excepto el amigo de Chris que no se llamaba Bill Robinson el que trabajaba para Umbrella no estaba muy segura tendría que preguntárselo a Chris eso suponiendo que lo encontremos aquello era una pérdida de tiempo tenía que comenzar a buscar a los demás stars pulsó el botón de avance para llegar hasta el final del archivo y apareció una imagen unas pequeñas líneas dispuestas en formas geométricas había cuadrados y largos rectángulos con pequeñas marcas que comunicaban las distintas cajas vacías debajo del dibujo había una línea de texto con un mensaje tan enigmático como cabría esperar de alguien como el señor Trent llaves de caballero ojos de tigre cuatro heláldicas este águila o este lobo vaya cuán esclarecedor esto lo explica todo verdad se dio cuenta de que el dibujo era una especie de mapa parecía el plano de una planta de edificio la zona más amplia ocupaba el centro y otra zona un poco más pequeña se hallaba a la izquierda Jill sintió que el corazón le daba un salto se quedó mirando fijamente la pequeña pantalla mientras se preguntaba cómo demonios lo había sabido Trent era la primera planta de la mansión pulsó de nuevo el botón de avance y en la pantalla apareció lo que sólo podía ser la segunda planta de la mansión las formas correspondían a las del primer mapa no había nada después del segundo mapa pero aquello era más que suficiente por lo que a ella correspondía no le quedaba la menor duda de que la mansión Spencer era el origen de la ola de terror que azotaba a Raccoon City lo que significaba que la respuesta se encontraba en algún lugar del edificio a la espera de ser descubiertas el zombie gruñó cuando Chris le disparó dos veces a quemar ropa en el estómago el sonido de impacto de los proyectiles fue absorbido por su carne rancia y el cadáver andante cayó sobre él al tiempo que expelía una bocanada de aire apestoso sobre su rostro Chris lo alejó de un empujón mientras se le formaba un nudo en la garganta por las arcadas sus manos y el cañón de su arma estaban llenos de fluidos viscosos que goteaban la criatura se derrumbó en el suelo con sus extremidades moviéndose todavía de forma espamódica Chris retrocedió al mismo tiempo que limpiaba el cañón de su arma en su chaleco antibalas mientras intentaba por todos los medios no vomitar el zombie de la sala había sido un cuerpo reseco encogido y lleno de pellejos pero este estaba fresco si es que esa era la palabra adecuada necrótico repitió después repleto de pus y húmedo tragó saliva con dificultad y el ansia por vomitar poco a poco pasó no es que tuviera un estómago delicado pero aquel olor dios recupérate puede que haya más por ahí la sala en la que había entrado estaba compuesta completamente por maderas obscuras y se hallaba en silencio por un instante solo percibió el sonido del latido de sangre en sus oídos bajó la vista al cuerpo que yacía a sus pies y se preguntó qué era qué había sido había sentido su aliento cálido y apestoso en su propio rostro no era un cadáver reanimado aunque lo pareciera decidió que aquello no tenía importancia a todos los efectos pertinentes era un zombie había intentado morderlo y criaturas como aquella ya habían devorado una parte de la población de rocón city tenía que encontrar un camino de regreso hacia el resto del grupo y tenía que salir de allí todos juntos para conseguir ayuda no disponían de la potencia de fuego suficiente para hacer frente a aquella situación ellos solos sacó el cargador vacío de la pringosa arma y lo sustituyó por otro lleno sintió que se le encogía el pecho por la tensión solo le quedaban 15 balas tenía un cuchillo bowing pero la idea de enfrentarse a un zombie solo con un cuchillo no le traía en absoluto a su derecha había una puerta de aspecto sencillo grace tiró del pomo pero estaba cerrada con llave se quedó mirando el cerrojo y no le sorprendió ver que él había un pequeño grabado en la forma de lo que parecía ser una armadura espada armadura desde luego aquello estaba relacionado de alguna manera avanzó a lo largo de la amplia sala atento al los restos de pobredumbre que le cubrían el chaleco y las manos hacían difícil detectar la presencia de algún otro mediante el olfato ya que el olor lo cubría por completo pero podía ser la única oportunidad de evitar otro encuentro tan cercano las alas abría a la izquierda y Chris dobló la esquina con rapidez mientras cubría toda la zona recubierta de madera con su vereta una columna de apoyo obstaculizaba ligeramente su línea de visión pero pudo discernir claramente la espalda de un hombre justo detrás de ella sus hombros caídos y sus ropas machacadas y andrajosas indicaban que era otra de aquellas criaturas Chris se dirigió ligeramente hacia la derecha para poder disparar con mayor precisión el zombie estaba a unos 13 o 14 metros de él pero no quería desperdiciar sus últimos proyectiles la criatura comenzó a girar arrastrando los pies cuando oyó el ruido de las botas de Chris sobre el duro suelo de madera se movía con tal lentitud que Chris dudó al ver el modo que avanzaba este parecía haber sido sumergido en una delgada capa de baba la débil luz se reflejaba en su brazos mientras su cabeza sin pelo colgaba de su mecido cuello sobre uno de sus hombros avanzó en silencio con el único sonido de arrastrar de sus pies Chris retrocedió un paso hacia la izquierda y el zombie cambió la dirección de su marcha girando hacia él ansiosamente acortando la distancia que lo sebraba con su lento andar igual que en las películas peligrosos tenía que ahorrar municiones por si llegaba a darse el caso de que quedara acorralado vio unas escaleras al final de la estancia y Chris respiró profundamente preparándose para echar a correr dio otro paso hacia atrás para disponer de espacio suficiente oyó un suave quejido a su espalda una nueva oleada de dor rancio invadió su olfato se giró aunque sabía que encontraría aún antes de verlo el zombie estaba a pocos metros de él y se aproximaba lentamente mientras trozos de sus podridas entrañas salían por su destrozado abdomen no lo había matado no había esperado lo suficiente para asegurarse y su estupidez estaba a punto de costarle la vida ¡Mierda! salió Chris corriendo por el pasillo y esquivó a ambos mientras se maldecía a sí mismo por su torpeza pasó al lado de una gruesa columna y casi había llegado a las escaleras cuando se detuvo en seco al darse cuenta de lo que les paraba en un extremo superior solo captó fugazmente a la descarnada criatura antes de darse la vuelta para hacerles frente a los dos atacantes que se tambaleaban hambrientos en su dirección un suspiro gorgoteante y el arrastrar de unos pasos procedentes de las sombras bajo la escalera le indicaron la presencia de otro zombie estaba atrapado no podría matarlos a todos de ninguna manera una puerta estaba a un lado de las escaleras su madera oscura se confundía tanto con las sombras que era difícil verla Chris corrió hacia ella y agarró el pomo rezando para que estuviera abierta mientras las criaturas cerraban el círculo alrededor de él si estaba cerrado con llave era hombre muerto Rebecca Chambers jamás había tenido tanto miedo en sus 18 años había oído durante lo que parecía una eternidad los suaves ruidos de carnes putrefactas rozándose con la madera de la puerta todo ello mientras intentaba desesperadamente idear un plan para escapar y su miedo crecía y crecía la puerta no tenía cerradura y había perdido su pistola en la aterrorizada carrera que los había llevado hacia la casa en la pequeña habitación de almacenaje aunque bien provista de materiales químicos y montones de papeles no había encontrado otra cosa para defenderse que un bote de repelente para insectos medio vacío sostenía aquel objeto con una fuerza en la mano apostada detrás de la puerta de la pequeña habitación si los monstruos descubrían finalmente cómo utilizar el pomo de la puerta quizá había decidido rociarles la cara con el insecticida y luego echarse a correr quizá comience a reírse con tanta fuerza que tendrá una oportunidad de escapar repelente para bichos qué gran arma había oído ruidos que le parecieron disparos en algún lugar cercano pero no se habían repetido tenía la esperanza de que fuera uno de los miembros de su equipo pero a medida de que los segundos pasaban perdió aquella esperanza comenzó a pensar seriamente en que entró en la habitación Rebeca no dudó ni un instante dio un paso adelante y apretó el botón del aparato lanzando una nube de rocío químico contra el rostro del supuesto atacante al mismo tiempo que se preparaba para echar a correr y entonces la figura gritó y retrocedió de un salto hacia la puerta cerrándola de golpe se cubrió los ojos y empezó a uno de los miembros del equipo alfa Rebeca se puso inmediatamente a rebuscar en su equipo médico de emergencia y su inmensa sensación de alivio por ver otro miembro de los stars bucnaba con la enorme vergüenza que sentía en aquel instante manoteó en busca de un trapo limpio y una pequeña botella rociadora de agua mientras se acercaba a él el alfa dejó caer las manos y Rebeca pudo verle el rostro enrojecido lo reconoció instantáneamente era Chris Redfield no solo el tipo más atractivo del equipo de los stars sino también su superior sintió como se le enrojecía la cara y por un momento se alegró de que no pudiera verla bien hecho Rebeca así se hace para lograr la mejor impresión posible en tu primera misión pierdes tu pistola te pierdes y para colmo dejas ciego un compañero lo condujo hasta un pequeño catre que había en una esquina de la habitación y lo hizo sentarse dejándose llevar por el entrenamiento que había recibido echa la cabeza hacia atrás esto te va a escocer un poquito pero solo es agua de acuerdo le aplicó el trapo húmedo en los ojos muy aliviada de no haberle rociado la cara con algo peor que era lo que me echaste preguntó chris mientras propadeaba rápidamente las lágrimas y el agua corrían por su cara pero no parecía haber sufrido nada grave a la vista insecticida han arrancado la etiqueta pero probablemente su principal compuesto activo es permerfina un irritante pero el efecto no debería durar demasiado perdí mi pistola y cuando entraste pensé que eras uno de esos monstruos aunque si todavía no se han imaginado cómo funciona un pomo de puerta supongo que probablemente no se dio cuenta de que estaba balbuceando y hablando de forma incontrolada de modo que se cayó inmediatamente y terminó de remojar los ojos antes de dar un paso atrás chris se enjugó la cara y la miró con unos ojos inyectados de sangre rebeca ah chambers verdad ella sintió cabizbaja si mira lo siento mucho no te preocupes interrumpió él y le sonrió la verdad es que solo como arma no está nada mal se puso en pie y echó un vistazo alrededor frunció el entrecejo al ver mejor la pequeña habitación tampoco es que hubiera mucho que ver un baúl abierto lleno de papeles una estantería repleta de botellas con productos químicos pero sin etiquetas de ninguna clase un pequeño camastro y una mesilla de escritorio estaba claro que rebeca lo había registrado en busca de un arma contra aquellas criaturas qué ha pasado con el resto de tu equipo le preguntó rebeca menió la cabeza no lo sé algo le ocurrió al helicóptero y tuvimos que posarnos nos atacaron unos animales una especie de perros enrico nos dijo que corréramos para ponernos a cubierto se encogió de hombros y de repente se sintió como si tuviera 12 años yo di vueltas por el bosque y acabé delante de la puerta principal de este sitio creo que otro de los de mi equipo le echó abajo porque estaba abierta cuando llegué a ella bajó la voz hasta callarse y apartó los ojos de la intensa mirada de Chris de todas maneras el resto era probablemente bastante obvio había perdido su arma se había perdido y había acabado en aquel lugar en resumen una actuación bastante penosa dijo él en voz baja no podías haber hecho nada más enrico te ordenó echar a correr y tú echaste a correr te limitaste a obedecer sus órdenes esas criaturas de ahí eran los zombies están por todos lados yo también me he perdido y los demás miembros del equipo alfa puede estar en cualquier lugar ahora hazme caso si has logrado llegar sana y salva hasta aquí uno de los monstruos del exterior lanzó un aullido grave y lastimero y Chris dejó de hablar inmediatamente su rostro adquirió una expresión grave Rebeca se estremeció vamos a buscar a los demás y a intentar descubrir una manera de salir de aquí lanzó un suspiro mientras miraba la pistola el caso es que tú no tienes arma y yo casi no tengo munición Rebeca abrió los ojos de alegría y metió la mano en un bolsillo de su pantalón de combate sacó dos cargadores completos y se los entregó encantada de poder hacer algo útil por él oh también he encontrado esto en la mesa sacó de su bolsillo una llave plateada con el grabado de una espada no sabía qué puerta abriría pero pensó que podría ser útil Chris se quedó mirando pensativamente la llave y luego se la metió en uno de sus propios bolsillos se acercó hasta el baúl abierto y miró los montones de papeles se agachó para empezar a rebuscar entre ellos y frunció el entrecejo tú estudiaste bioquímica ¿verdad? ¿le has echado vistazo a todo esto? Rebeca se acercó a él apenas he estado muy ocupada vigilando la puerta él levantó el brazo y le entregó una de las hojas de papel Rebeca lo leyó rápidamente era una lista de neurotransmisores acompañada de unos indicadores de nivel química cerebral dijo ella en voz alta pero estas cifras deben de estar equivocadas la serotonina y la noradrenalina son demasiado bajas y fíjate en esto la dopamina está fuera de la tabla este tipo es un perturbado de los grandes advirtió la incrédula mirada en la cara de Chris y se limitó a esbozar una sonrisa era una licenciada universitaria de 18 años así que estaba acostumbrada a miradas como aquella los stars la habían reclutado inmediatamente después de la graduación y le habían prometido un equipo de investigadores y un laboratorio propio para estudiar biología molecular su auténtica pasión bueno eso suponiendo que superase el entrenamiento básico y adquirir un poco de experiencia de campo nadie más había mostrado interés en contratar a una chica como ella oyó el sonido del choque de un cuerpo contra la puerta su sonrisa desapareció desde luego estaba adquiriendo experiencia Chris sacó de nuevo la llave con la espada grabada y miró fijamente a Rebecca he estado por delante de una puerta que tenía grabada una espada en una cerradura justo encima del agujero de una llave voy a comprobar si esta llave la puedo abrir y a ver si lleva hasta la sala principal de entrada quiero que te quedes aquí y que leas todos esos informes quizás encuentres algo de utilidad la inquietud que sintió al oírlo debió de reflejarse en su cara porque él bajó la voz y sonrió ligeramente para darle ánimos tengo mucha munición gracias a ti y no tardaré en volver ella sintió mientras se esforzaba por relajarse estaba temorizada pero mostrarle el miedo que sentía no iba a ayudar en nada a Chris probablemente también él estaba bastante aterrorizado se dirigió hacia la puerta mientras seguía hablando la policía de Raccoon City llegará en cualquier momento así que si no vuelvo quédate aquí esperando alzó su arma con una mano y con la otra agarró el pomo de la puerta prepárate en cuanto salga de aquí coloca el baúl delante de la puerta te dará un grito en cuanto vuelva Rebecca volvió a sentir y Chris abrió la puerta tras lanzarle una última y rápida sonrisa antes de salir miró a ambos lados y Rebecca cerró la puerta pegando la cabeza a ella se quedó escuchando unos instantes durante unos cuantos segundos no oyó nada y después sintió una descarga de cinco o seis disparos luego todo quedó en silencio de nuevo tardó unos cuantos minutos en mover finalmente el baúl para bloquear la puerta lo apoyó en la parte de las pisagras para poder quitarlo de en medio con facilidad se arrotilló delante de él mientras intentaba aclarar sus pensamientos comenzó a revisar los papeles procurando no sentirse tan joven e insegura como se sentía en aquel momento suspiró finalmente sacó un fajo de hojas y empezó a leer capítulo 7 abrir la cerradura fue cosa de niños era un mecanismo simple de tres piezas en línea Jill podría haberla abierto con un par de clips para papeles según el mapa del ordenador de Trent la puerta daba un amplio pasillo allí estaba echó otro vistazo a la pantalla del pequeño ordenador y lo guardó de nuevo pensativa al parecer existía una ruta de salida hacia la parte de atrás de la casa que atravesaba varios pasillos y salas situada más allá de una serie de habitaciones podría buscar a Wesker y a los demás por el camino y quizás asegurar la ruta de escape al mismo tiempo entró en el pasillo con la vereta completamente cargada el pasillo en sí no le llamó la atención la moqueta y el papel de las paredes eran de color marrón y beige y las amplias ventanas sólo mostraban la oscuridad que reinaba en el exterior sin embargo las cajas de los muestrarios alineadas a lo largo de la pared interior en total había tres y encima de cada una una pequeña lámpara iluminaba su interior mostrando una amplia variedad de huesos humanos blanqueados colocados en estanterías mezclados con otros objetos oscuros más pequeños Jill recorrió el pasillo deteniéndose un momento ante cada una de las cajas para mirar aquel extraño espectáculo allí había cráneos huesos de brazos y piernas manos y pies correspondían al menos a tres esqueletos completos y junto a los huesos se veían plumas cuentas cintas de cuero retorcidas y demás Jill cogió una de las cintas de cuero en su mano pero la dejó enseguida de nuevo en su sitio y se brotó los dedos de los pantalones no estaba segura pero le pareció que aquello tenía el mismo tacto que tendría una piel humana curtida rígida y al mismo tiempo ligeramente gracienta la ventana situada a sus espaldas se partió en mil pedazos una silueta ágil y musculosa saltó del pasillo gruñendo y arqueando las mandíbulas era uno de esos perros asesinos con los ojos tan rojos como su goteante cuerpo se deslizó directamente hacia ella y sus dientes relucieron con el mismo brillo peligroso que el cristal de la destrozada ventana que todavía estaba cayendo al suelo Jill se metió entre las dos cajas y abrió fuego el ángulo de disparo fue demasiado bajo y la bala se estrelló contra el suelo de madera haciendo saltar astillas que no detuvieron al perro pero se abalanzó con un salto contra ella lanzando un roco gruñido la golpeó en las piernas y la aplastó dolorosamente contra la pared abriendo las mandíbulas para arrancarle la carne el olor de la carne descompuesta la envolvió mientras disparaba una y otra vez apenas consciente de que estaba gimiendo de miedo y asco un sonido tan gutural y primitivo como lo de los feroces y a la vez moribundos aullidos procedentes de aquella abominación perruna la quinta bala disparada directamente contra el pecho del animal lo lanzó hacia atrás la criatura se derrumbó en el suelo con un quejido lastimoso casi de cachorro mientras los borbotones de sangre manchaban la alfombra Jill mantuvo la pistola apuntando contra la forma inmóvil en el suelo mientras aspiraba grandes bocanadas de aire las patas del perro se estremecieron de repente y sus grandes garras desgarraron la húmeda y roja alfombra antes de quedarse definitivamente inmóvil Jill se relajó al conocer aquel movimiento como un espasmo de muerte la vida había abandonado aquel cuerpo ella tenía varios moretones pero el perro estaba definitivamente muerto se quitó el flequillo de adelante de los ojos y se agachó al lado de la criatura se fijó en especial en la extraña y visible musculatura en sus enormes fauces la carrera hacia la casa había sido demasiado confusa y además prácticamente en la oscuridad como para ver realmente bien el aspecto de los seres que habían matado a Joseph sin embargo a la luz del pasillo la primera impresión que había tenido no cambió en absoluto parecía un perro despellejado se puso en pie y se alejó vigilando atentamente las ventanas del pasillo era obvio que no ofrecían protección alguna frente a los peligros procedentes del exterior el pasillo giraba bruscamente a la izquierda y Jill se apresuró a llegar ahí pasando a la carrera al lado de los demás muestrarios macabros que decoraban toda la pared interior de aquel pasillo la puerta que había al extremo del pasillo no estaba cerrada con llave daba entrada a otro pasillo menos iluminado que el anterior pero también menos tétrico el neutro papel de color verde grisáceo solo estaba cubierto por pinturas de escenas campestres y paisajes rurales no había nada asqueroso o siniestro en aquel lugar la primera puerta de la derecha sí estaba cerrada con llave en la placa de la cerradura vio que había grabado una armadura Jill recordó algo que había leído en el ordenador de bolsillo algo relativo a unas llaves de caballero pero pensó que era mejor dejarlo a un lado en el momento según el mapa de Trent al otro lado había una habitación que no llevaba a ningún lado además si Wesker había pasado por allí se supone que no iba a dejar puertas cerradas con llave a su espalda bien también supusiste que Chris no desaparecería no supongas nada en absoluto en un lugar como este la siguiente puerta que intentó abrir daba un pequeño cuarto de baño con una decoración antigua no se veían señales de que alguien lo hubiera utilizado recientemente se quedó allí en pie por un momento en la pequeña habitación Dolor Rancio respirando profundamente y sintió los efectos posteriores de la descarga de adrenalina del pasillo mientras crecía había aprendido a disfrutar de la sensación de peligro de la emoción de entrar y salir de sitios desconocidos solo con la ayuda de un puñado de utensilios y su propio ingenio para mantenerse a salvo aquella sensación se había ido desmaneciendo desde que había ingresado a los stores perdida en la rutina diaria de reuniones de información y entrenamiento con armas ahora había regresado inesperadamente pero bien bienvenida no podía engañarse a sí misma sobre la pura alegría que a menudo sentía después de enfrentarse a la muerte y salir ilesa se sentía bien se sentía viva bueno no comencemos la fiesta todavía o has olvidado que a los stars se los están comiendo vivos en este agujero infernal Jill retrocedió hasta el silencioso pasillo y dobló otra esquina preguntándose si Barry habría encontrado a Chris y si uno de los dos habría encontrado con alguno de los bravo sentía que disponía de una ventaja al tener aquel mapa y decidió que en cuanto tuviera asegurada la ruta de escape volvería a la sala principal y esperaría a Barry entre los dos podrían efectuar un plan de búsqueda más minuciosa y rápida con el mapa de Trent el pasillo acababa en dos puertas situadas enfrente una de la otra la que ella buscaba era la que estaba a su derecha probó a abrirla y se vio recompensada por el click del pomo que hacía girar del pestillo entró en una sala oscura y vio a uno de los zombies era una silueta pálida y ominosa situada a unos tres metros de la puerta la criatura comenzó a dirigirse hacia ella mientras levantaba el arma emitiendo unos suaves quejidos de hambre con sus podridos labios uno de los brazos colgaba flácido a un costado y aunque su hombre era un manojo de huesos asquerosos su puño putrefacto se abría y se cerraba por el ansia mientras extendía el otro brazo hacia ella el ruido de los disparos resonó con estrépito en la fría penumbra el primero le voló la oreja derecha pero el segundo y el tercero abrieron dos agujeros justo encima de las cejas unos oscuros fluidos comenzaron a bajar con su reseco rostro hasta que la criatura cayó de rodillas y sus vacíos e incansables ojos se pusieron en blanco al volverse hacia arriba oyó un sonido apagado unos pasos arrastrándose en las sombras de la parte posterior de la habitación justo hacia donde ella pretendía ir Jill apuntó con su arma a la oscuridad y esperó que aquello se acercara con el cuerpo cargado de tensión ¿cuántas de esas criaturas hay por aquí? disparó en cuanto el zombie asomó al doblar la esquina la verita saltó ligeramente en sus sudorosas manos el segundo disparo atravesó en el ojo del podrido cuerpo que se desplomó inmediatamente al suelo de madera oscura y pulida la viscosa y pegajosa sustancia que componía su ojo descendió por su esquelético rostro Jill se quedó a la espera pero aparte de los crecientes charcos de sangre que se extendían por el suelo alrededor de la criatura muerta no se movió nada más respiró por la boca para evitar lo peor de aquel hedor y se apresuró a llegar al otro lado de la estancia para luego doblar a la derecha y entrar a un estrecho y corto pasillo que daba una oxidada puerta de metal la abrió y un soplo de aire fresco la inundó el olor tibio y limpio después del frío hedor parecido al de un depósito de cadáveres Jill sonrió al percibir el ruido de las cigarras y el zumbido de los grillos en el aire nocturno había llegado al final de su pequeña excursión y aunque todavía no estaba fuera los sonidos y olores del bosque renovaron su sensación de misión cumplida ya tenemos un camino seguro en la parte trasera de este lugar podemos dirigirnos hacia el norte llegar hasta una de las carreteras locales y parar a alguien para que nos lleve hasta las barricadas de la policía salió un sendero cubierto compuesto con piedras verdes de mosaico rodeadas de altas paredes de cemento en el techo del pasillo se abrían unos pequeños agujeros por donde circulaba la leme aroma de los pinos la hiedra bajaba por las aberturas como un recordatorio del mundo exterior recorrió apresuradamente el pasaje con penumbras mientras recordaba que había visto en el mapa que al otro lado al fondo y a la derecha había una pequeña habitación probablemente una cabaña de almacén dobló la esquina y se detuvo en seco ante otra puerta de metal con aspecto sólido su sonrisa se desvaneció cuando extendió instintivamente la mano hacia el pomo y se dio cuenta de que el agujero de la cerradura estaba taponado se agachó e inspeccionó el pequeño agujero con una de las ganzúas pero quedó desilusionada una especie de diagrama incrustado en el cemento y fabricado con cobre eran cuatro de presiones hexagonales talladas sobre la placa lisa de metal y cada uno de los agujeros del tamaño de un puño estaba conectado con los demás por una delgada línea Jill entrecerró los ojos para poder leer las palabras grabadas en la placa de metal deseando tener una linterna mientras se suorzaba por descifrar las palabras limpió con la mano la delgada capa de polvo de las letras grabadas y lo intentó de nuevo cuando el sol se ponga en el oeste y la luna se eleve por el este las estrellas comenzarán a brillar en el cielo y el viento soplará hacia el suelo y entonces la puerta de la nueva vida se abrirá Jill parpadeó cuatro agujeros la lista de Trent cuatro símbolos heráldicos y algo acerca de una puerta de la nueva vida es un mecanismo de combinación para abrir la cerradura de la puerta coloca los cuatro símbolos heráldicos en su sitio y entonces la puerta se abre el problema es que aún tengo que encontrar los cuatro símbolos heráldicos Jill probó empujar la puerta y sintió que su esperanza se desvanecía la puerta ni siquiera se movió dentro de su quicio no se movió en absoluto tendrían que descubrir otro modo de salir de allí a menos que encontrasen los símbolos heráldicos lo que en un sitio como aquel podría llevar años un solitario hauchido resonó en la lejanía y los hauchidos de los demás perros cercanos a la mansión se unieron en un coro demoníaco los extraños sonidos ululantes rasgaron el tranquilo silencioso bosque había docenas de ellos allá afuera y Jill se dio cuenta de que la idea de escapar por la puerta trasera quizá no era tan buena después de todo disponía de cantidad limitada de munición y sin duda habría más criaturas de pesadilla deambulando en los pasillos hambrientas arrastrando los pies en un silencio carente de inteligencia mientras buscaban su siguiente festín macabro lanzó un profundo suspiro y comenzó a regresar hacia la casa temiendo volver a oler aquel hedor a muerte frío y apestoso incluso antes de entrar e intentando al mismo tiempo prepararse mentalmente para enfrentarse a los peligros que parecían acechar en todos y cada uno de los rincones los stars estaban atrapados Chris sabía que tenía que aprovechar al máximo la poca munición de la que disponía así que en cuanto dejó atrás a Rebecca cruzó a toda velocidad del oscuro pasillo con sus botas resonando pesadamente en el suelo de madera todavía quedaban tres de ellos agrupados muy cerca de la escalera los esquivó con facilidad y continuó su carrera hasta cruzar la estancia y doblar una esquina se colocó en la típica postura de tirador en cuanto llegó a la puerta que daba acceso a la otra sala bien apoyado en las piernas una mano sosteniendo a la otra y el dedo en el gatillo los zombies aparecieron uno por uno doblando la esquina gruñendo y tambaleándose torpemente Chris apuntó con cuidado mantuvo la respiración pausada y se concentró apretó el gatillo y envió dos proyectiles a través de la gangrenosa nariz de la primera criatura disparó un tercer proyectil justo en el centro de la frente del segundo zombie los fluidos cerebrales y el tejido blando salpicaron la pared de madera que había detrás de ellos cuando los proyectiles atravesaron sus cabezas acertó sus disparos contra el tercer zombie cuando los otros dos todavía no habían terminado de caer al suelo se oyeron dos nuevas explosiones apagadas y el entrecejo de la criatura se hundió hacia el interior de su cabeza para luego desplomarse como el saco de huesos que era Chris bajó su vereta mientras sentía una oleada de orgullo era un tirador de primera clase incluso tenía un par de premios que lo demostraban pero siempre era agradable comprobar lo que era capaz de hacer si disponía del tiempo suficiente para apuntar su puntería al disparar mientras desembuntaba no era tan buena esa era la especialidad de Barry extendió la mano hacia el pumo de la puerta spoileado por el recuerdo de todo lo que estaba en juego supuso que cada uno de los miembros del equipo alfa sería capaz de cuidarse de sí mismo y que tenían las mismas oportunidades de sobrevivir que él pero esta era la primera vez era la primera operación de Rebecca y ella ni siquiera tenía un arma tenía que sacarla de aquel lugar regresó a la estancia de suave luz y papel de pared verde y echó un vistazo en ambas direcciones más allá el pasillo estaba envuelto en oscuridad por lo que no tenía modo alguno de saber si no había peligro allí a su derecha estaba la puerta con la espada grabada en la placa de la cerradura y el primer zombie contra él que había disparado tendido en el suelo en una posición grotesca y sin vida Chris se sintió agradecido al ver que la figura no se había movido en absoluto al parecer los tiros de la cabeza eran realmente la mejor manera de cargarse un zombie justo lo mismo que ocurría en las películas Chris se dirigió hacia la puerta en cuestión mientras apuntaba con su pistola a la derecha luego a la izquierda y de nuevo a la derecha ya había tenido suficientes sorpresas por un día tras comprobar que no había nadie en la pequeña abertura que había enfrente de la puerta sacó la pequeña llave y la introdujo en la cerradura giró sin problemas Chris entró en un pequeño dormitorio solo un poco mejor iluminado que el pasillo puesto que únicamente había una pequeña lámpara en el escritorio de una esquina no había peligro a la vista a no ser que estuviera oculto debajo del pequeño camastro o en el estrecho armario situado frente a él se estremeció y cerró las puertas tras de sí aquellos eran las primeras temores de cualquier niño y también habían sido los suyos y seres que se ocultan debajo de la cama a la espera de algún niño imprudente al que agarrar por el tobillo oye vamos Chris ¿cuántos años tienes? Chris se quitó de la mente aquellos temores producidos por los nervios y se avergonzó de sus desvaríos imaginativos recorrió lentamente en círculos la habitación mientras buscaba con la vista cualquier objeto que pudiera ser útil no había ninguna otra puerta ni nada semejante que llevara de regreso a la sala principal pero quizá podría encontrar un arma mejor para Rebeca que el bote de insecticida aparte de una mesa de madera de roble y una estanterilla de libros en la habitación solo había una pequeña cama sin tender y una mesa de escritorio le echó un rápido vistazo a los libros luego pasó de los pies de la cama a la mesa escritoria había un cuaderno al lado de la lámpara y aunque el escritorio estaba cubierto por una capa de polvo era evidente que alguien utilizaba el diario hacía relativamente poco tiempo quizá encontraba una pista sobre lo que estaba ocurriendo se sentó en el borde de la cama y comenzó a leer 9 de mayo de 1998 he jugado al póker esta noche con Scout y alias de seguridad y con Steve de investigación Steve ha ganado pero creo que hacía trampa maldito cabrón Grace sonrió ligeramente al leer aquello pasó a la siguiente anotación y la sonrisa se le heló en los labios y su corazón perdió un latido 10 de mayo de 1998 uno de los jefazos me ha encargado que me ocupe de un nuevo experimento tiene todo el aspecto de un gorila despellejado las instrucciones sobre su alimentación especifican que se les den animales vivos cuando le metí en la jaula un cerdo pareció que la criatura se ponía a jugar con él le arrancó las extremidades una por una y lo despansurró antes de ponerse realmente a comer experimento podría ser que el que escribiera aquello se refiriese a los zombies Chris continuó leyendo animado por el descubrimiento era obvio que el diario pertenecía a alguien que trabajaba allí lo que significaba que el descubrimiento de los casos iba más allá de lo que él mismo imaginaba 11 de mayo de 1998 Scott me despertó alrededor de las 5 de la mañana me acojonó vivo llevaba puesto uno de esos trajes protectores que parecen un traje espacial me entregó otro igual y me ordenó que me lo pusiera me dijo que se había producido un accidente en el laboratorio subterráneo sabía que pasaría algo así esos idiotas de investigación jamás descansan ni siquiera de noche 12 de mayo de 1998 he llevado el maldito traje espacial desde ayer la piel se me está poniendo rasposa y me pica todo el cuerpo los puñeteros perros me han mirado de una forma muy muy rara hoy así que he decidido no darles de comer que se jodan 13 de mayo de 1998 he ido a la enfermería porque tengo la espalda hinchada y me pica mucho me han puesto un gran vendaje y me han dicho que ya no hace falta que lleve el traje protector solo quiero dormir 14 de mayo de 1998 encontré otra pústula en el pie esta mañana acabé arrastrando el pie todo el camino hasta la jaula de los perros habían estado tranquilos todo el día lo que es bastante raro entonces me di cuenta de que alguno de ellos había escapado si alguien lo descubre me cortarán la cabeza 15 de mayo de 1998 mi primer día libre después de mucho tiempo y me siento hecho una mierda decidí ir a visitar a Nancy de todas maneras pero los guardias me detuvieron cuando intenté salir de la mansión me dijeron que la compañía ha ordenado que nadie abandone el lugar ni siquiera puedo llamar por teléfono han arrancado todos los cables qué clase de situación de mierda es esta 16 de mayo de 1998 se rumorea que uno de los investigadores intentó escapar ayer por la noche y fue acribillado a balazos siento calor en todo el cuerpo además de picores y me paso todo el día sudando me he rascado un bulto del brazo y se ha desprendido todo un trazo de carne podrida no he vomitado hasta que me he dado cuenta de que el olor me da hambre la escritura comenzaba a ser temblorosa Chris dio vuelta a la página y apenas pudo entender las últimas líneas ya que las palabras estaban colocadas casi al azar por toda la página 19 de mayo de 1998 no es fiebre pero pica hambre comida de perros Scott cara fea pero maté zafroso las demás páginas estaban en blanco Chris se puso en pie y se metió el diario en el chaleco mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad por fin algunas piezas de aquel rompecabezas comenzaban a encajar investigaciones secretas en una residencia secreta un accidente en un laboratorio escondido un virus o algún otro tipo de infección que escapó de todo control y que transformó a la gente que trabajaba allí convirtiéndolos en muertos vivientes devoradores de carne y algunos de ellos lograron escapar los asesinatos y las desapariciones de Raccoon City comenzaron a finales de mayo coincidiendo con los efectos del accidente la cronología de los hechos coincidía pero qué clase de experimentos estaban efectuando exactamente aquellos investigadores y cuál era la implicación real de Umbrella en ellos cuán implicado estaba Billy no quería pensar en ello pero mientras intentaba olvidarse de aquel pensamiento se le ocurrió otro qué pasaría si la zona todavía era contagiosa se apresuró a abrir la puerta repentinamente ansioso por informar a Rebecca de lo que había descubierto gracias a su entrenamiento ella sería capaz de imaginar lo que había quedado suelto por toda la mansión procedente del laboratorio secreto Chris tragó saliva con dificultad puede que en ese mismo instante tanto él como los restantes stores estuvieran infectados capítulo 8 después de que Jill y Barry se hubieran marchado cada uno por su lado Wesker permaneció agazapado y pensativo detrás de la balaustrada de la sala principal sabía que la cuestión del tiempo era esencial pero quería delimitar unas cuantas posibilidades antes de comenzar a actuar ya había cometido unos cuantos errores y no quería cometer ninguno más los alfas del grupo raccoon eran miembros bastante inteligentes por lo que su margen de error era realmente estrecho había recibido sus órdenes hacía ya un par de días pero no había esperado encontrarse con condiciones de llevarlas a cabo tan pronto el aterrizaje forzoso del helicóptero del equipo bravo había sido pura casualidad lo mismo que el repentino ataque de cobardía de Brad Pickers aún así tendría que haber estado más preparado verse sorprendido así con los pantalones abajo era tan poco profesional suspiró y dejó aquellos pensamientos a un lado ya habría tiempo más tarde para recriminar sus errores no había esperado acabar allí pero allí estaba y enojarse consigo mismo por la falta de previsión no iba a cambiar nada además todavía quedaba mucho por hacer conocía los terrenos de la propiedad bastante bien y el de los laboratorios como la palma de su propia mano pero sólo había estado en el interior de la mansión unas cuantas veces y no había vuelto a pasar por allí desde que había sido oficialmente transferido a Raccoon City el lugar era un laberinto diseñado por un arquitecto por encargo de un loco Spencer estaba mal de la cabeza de eso no había duda y había ordenado construir la casa con infinidad de pequeños mecanismos con trampas con un montón de estupideces de espías tan populares en los últimos años 60 todas esas estupideces de espía van a multiplicar por dos la dificultad real de la misión llaves ocultas túneles secretos es igual que si estuviese atrapado en una película de espionaje incluso los científicos locos y el reloj que hace tic tac con la cuenta de atrás su plan inicial había consistido en llevar tanto al equipo alfa como al equipo bravo al interior de los terrenos de la mansión Spencer para pasar luego a la mansión propiamente dicha y limpiar la zona antes de bajar a los laboratorios inferiores y acabar allí con el asunto tenía las llaves maestras y todos los códigos por supuesto los había enviado junto con las órdenes y todo ello abriría la inmensa mayoría de las puertas de la mansión el problema consistía en que no existía una llave para la puerta que llevaba al jardín ya que tenía una cerradura de rompecabezas y en aquellos momentos era la única vía de entrada a los laboratorios aparte de caminar un buen rato por el bosque que es algo que no pensó hacer los perros se lanzarían encima de él antes de que diera dos pasos y si los 121 han logrado escapar Wesker se estremeció al recordar el incidente con uno de los guardias novatos se había acercado demasiado a una de las aulas de eso hacía ya un año más o menos el chico había muerto antes incluso de que le diera tiempo de abrir la boca para pedir auxilio Wesker no tenía la menor intención de salir de nuevo al exterior sin un ejército que le respaldara el último contacto con la mansión se había producido seis semanas antes había sido una llamada histérica de Michael Diz a uno de los ejecutivos superiores de las oficinas principales de White Umbrella el médico había aislado la mansión ocultando las cuatro piezas del rompecabezas en un inútil intento de impedir que los portadores del virus entraran a la casa para entonces todos estaban infectados y sufrían una especie de manía paranoica uno más de los encantadores efectos secundarios del virus solo Dios sabía los mecanismos ocultos y las trampas que los investigadores de los laboratorios habían fastidiado mientras perdían lentamente la razón D no había sido una excepción aunque había logrado mantener la cordura durante más tiempo que sus compañeros tenía que ver algo con el metabolismo individual de cada persona eso lo habían dicho a Westro la compañía ya había decidido efectuar una limpieza completa aunque le habían asegurado el balbuceo científico que la ayuda ya se encontraba en camino Wesker se había reído con ganas a costa de aquello los chicos de la gerencia no iban a arriesgarse de modo alguno a que la infección se propagara se habían quedado muy quietecitos durante dos meses permitiendo que Raccoon City sufriera las consecuencias mientras el virus perdía gradualmente su potencia y después lo habían enviado a él para que solucionara ese problema que era bastante considerable en aquel momento el capitán pasó sus dedos inconscientemente por la suave alfombra mientras intentaba recordar los detalles de la reunión durante la que le habían informado sobre la llamada de Deez le gustara o no tendría que encargarse de todo esa misma noche tendría que recoger todas las pruebas y llegar hasta el laboratorio y eso implicaba encontrar las piezas de la cerradura de rompecabezas el habla de Deez había sido prácticamente incoherente y contaba cosas sobre cuervos asesinos y arañas gigantes pero había insistido una y otra vez en que las llaves heráldicas para la cerradura de rompecabezas estaban ocultas donde solo Spencer podría encontrarlas y aquello si tenía sentido todos los que trabajaban en la casa conocían la atracción de Spencer por los mecanismos secretos por desgracia para él Wesker no se había preocupado por reconocer nada sobre la mansión ya que nunca pensó que necesitaría la información recordaba alguno de los escondrijos más pintorescos le vino a la memoria la estatua del tigre con los ojos de color distinto lo mismo que la habitación llena de armaduras con el gas y la habitación secreta en la biblioteca pero no tengo tiempo para pasar por todos esos sitios Wesker sonrió y de repente se levantó sorprendido de no haber pensado antes en ello quien decía que tenía que pasar él mismo había dejado a un lado a los stars para trazar un nuevo plan y buscar las cuatro piezas heráldicas pero no había razón alguna para que él tuviera que hacerlo todo Chris no era viable era demasiado lanzado y temerario y a Jill todavía no la conocía lo suficiente sin embargo Barry Barry Burton era un hombre de familia y tanto Jill como Chris confiaban en él y mientras ellos se dedican a pasearse por la casa yo puedo poner en marcha el mecanismo de autodestrucción y salir de aquí misión cumplida Wesker todavía sonriendo se dirigió a la puerta que llevaba la balastruada de la sala comedor y se sintió sorprendido al descubrir que estaba deseando comenzar aquella pequeña aventura era su oportunidad de poner a prueba sus habilidades frente a los restantes miembros del equipo y frente a los involucrados sujetos infectados que sin duda todavía estaban rondando por el lugar por no mencionar el viejo Spencer en persona y si lograba salir adelante sería un hombre muy rico puede que incluso aquella misión fuera divertida Capítulo 9 Jill apuntó rápidamente hacia el lugar de donde procedía el lastimero grito que resonó por toda la estancia al tiempo en que la puerta se cerraba detrás de ella fue entonces cuando vio que había lanzado aquel grito y se tranquilizó pero sonriendo con nerviosismo todavía estaba en la parte trasera de la casa y había decidido echar un vistazo a algunas de las demás estancias antes de comenzar a regresar a la sala principal la primera puerta que había probado abrir estaba cerrada con llave se había fijado que en la placa de la cerradura había grabado el casco de una armadura sus ganzúas no habían servido de nada la cerradura era de un tipo que jamás había visto antes así que decidió probar suerte con la puerta que estaba enfrente el otro lado de la estancia se había abierto con facilidad y había entrado preparada para enfrentarse a cualquier situación aunque lo que menos se esperaba era ver una bandada de cuerpos posados a lo largo de una barra de apoyo de las lámparas que iluminaban la estancia y que cubrían toda la longitud del techo de la habitación otro de los grandes pájaros lanzó un grasnido lastimoso y Jill se estremeció al oírlo había al menos una docena de ellos limpiándose las plumas con el pico y vigilándola con ojos brillantes como cuentas de vidrio mientras ella registraba rápidamente la habitación en busca de alguna posible amenaza no apareció ninguna la cámara en la que había entrado tenía forma de U y su temperatura era quizás un poco más baja que la del resto de la casa no había ningún mueble en ella era una sala de exposiciones y en su pared interior solo se veían retratos de paisajes el gastado suelo de madera estaba salpicado de plumas negras aquí y allá entre los montones de restos secos de los depósitos de los cuervos Jill se preguntó de nuevo cómo habrían logrado entrar los cuervos en aquel lugar y cuánto tiempo llevarían ahí desde luego su aspecto tenía algo extraño parecían mucho más grandes que los cuerpos normales y la observaban con una intensidad que tenía algo de que era casi antinatural Jill volvía a estremecerse y se dio la vuelta hacia la puerta no había nada importante en aquella estancia y los pájaros le estaban atemorizando ya era hora de largarse echó un vistazo a los cuadros en su mayoría retratos mientras se dirigía a la salida y se fijó en que había interruptores debajo de los grandes marcos supuso que eran para iluminar mejor los cuadros aunque no tenían muy claro por qué porque alguien se había molestado en instalar una galería de exposición tan completa para unos cuadros tan mediocres un bebé un hombre joven no es que fueran malos pero tampoco nada del otro mundo se detuvo cuando tocó el frío metal del pomo de la puerta y frunció el entrecejo había un pequeño panel de control situado a la altura de los ojos y a la derecha de la puerta con un cartelito que indicaba luces pulsó uno de los botones y la luz de la habitación disminuyó cuando una de las lámparas se apagó varios de los cuervos grasnaron su desacuerdo y aletearon Jill volvió a encender la luz mientras pensaba si estos son los interruptores de las luces entonces para qué son los botones que hay debajo de los cuadros quizás había algo más en la habitación de lo que ella pensaba se dirigió al primer cuadro que había cerca de la puerta era una gran pintura que representaba a varios ángeles volando al lado de las nubes atravesadas por un rayo de sol el título era de la cuna a la tumba no había ningún interruptor debajo del cuadro así que Jill se dirigió al siguiente este era el retrato de un hombre de edad madura con los rasgos de la cara hundidos por el agotamiento en pies cerca de una chimenea decorada por el corte del traje y por el peinado calculó que había sido pintado a finales de los años 40 o a principios de los 50 debajo del cuadro había un simple botón de encendido y apagado sin indicación alguna Jill movió de izquierda a derecha y se produjo un chasquido eléctrico los cuervos situados detrás de ella explotaron en un estallido de movimiento chirriante alzándose todos a la vez de la barra que le servía como percha lo único que oyó fue el batir de sus alas negras y la súbita y enloquecida ferocidad de sus grasnidos mientras se abalanzaban sobre ella Jill echó a correr la puerta parecía encontrarse a un millón de kilómetros y Jill sintió que su corazón le saldría por la boca el primero de los cuervos la alcanzó en el instante en que agarraba el pomo de la puerta con una mano sus garras la arañaron la suave piel de la nuca y sintió un agudo dolor detrás de la oreja derecha Jill manoteó las plumas que le azotaban las mejillas lanzando gritos mientras los feroces grasnidos la rodeaban palmeó el aire a su espalda y se vio recompensada por un súbido grasnido de sorpresa el pájaro se alejó de ella dejándola tranquila por un momento demasiados tengo que salir de aquí salir salir abrió de golpe la puerta y cayó con el trasero en el pasillo le dio una patada a la puerta para cerrarla en cuanto estuvo en el suelo permaneció allí tendida por unos instantes mientras recuperaba el aliento y disfrutaba del frío silencio del pasillo a pesar del hedor a zombie ninguno de los cuervos había logrado salir cuando su ritmo cardíaco volvió más o menos a la normalidad se sentó y se tocó cuidadosamente la herida que tenía detrás de las orejas sus dedos tocaron humedad pero no parecía demasiado grave la sangre ya se estaba coagulando había tenido suerte pensó en lo que podría haber ocurrido si hubiera tropezado y se hubiera caído en el suelo dentro del pasillo ¿por qué la habían atacado? ¿qué le había ocurrido al pulsar el botón del cuadro? recordó el chasquido eléctrico que sonó cuando lo pulsó el sonido de una chispa la barra de apoyo sintió a regañadientes una oleada de admiración hacia quienquiera que hubiese diseñado aquella trampa tan sencilla evidentemente al pulsar el interruptor había enviado una corriente eléctrica a la barra de apoyo de metal donde estaban posados los cuervos nunca había oído hablar de cuervos entrenados para atacar pero no se le ocurría ninguna otra explicación lo que significaba que alguien se había tomado muchas molestias para mantener en secreto lo que quería que hubiese oculto en aquella habitación y para obtener la respuesta a aquel enigma tendría que entrar de nuevo podría quedarse en la puerta e eliminarlos uno por uno no le atraía demasiado la idea no se fiaba mucho de su puntería y desde luego malgastaría mucha munición solo los tontos aceptan lo obvio y no piensan más utiliza el cerebro Jill esbozó una sonrisa era la voz de su padre recordándole el entrenamiento que había tenido antes de ingresar en los stores uno de sus primeros recuerdos era haberse escondido en los matorrales en las afueras de una vieja casa de Massachusetts que su padre había alquilado para ellos se dedicaron a estudiar las oscuras y vacías ventanas mientras él le explicaba cómo evaluar las posibilidades él lo había convertido en un juego y durante los siguientes 10 años le enseñó todos los trucos sobre cómo entrar en una casa desde cómo reciclar paneles de cristal enteros sin dañarlos en absoluto hasta subir por unas escaleras sin que crujiera la madera y también le enseñó una y otra vez que cualquier acertijo tiene más de una respuesta matar a los pájaros era demasiado obvio cerró los ojos y se concentró botones y retratos un niño pequeño un bebé un hombre joven un hombre maduro de la cuna a la tumba de la cuna a la tumba cuando por fin se le ocurrió la solución casi se sintió avergonzada por su sencillez y por no haber pensado en ella antes se puso en pie y se sacudió el polvo preguntándose cuánto tardarían los cuerpos en regresar a su percha no deberían tener ningún problema en resolver el enigma en cuanto ellos se posasen abrió un poco la puerta y escuchó el susurrante batir de las alas mientras se prometía a sí misma que la siguiente vez tendría más cuidado pulsar el botón equivocado en aquella casa podía ser letal Rebeca déjame entrar soy Chris oyó el ruido de algo pesado que era arrastrado y la puerta del pequeño almacén se abrió un poco Rebeca se apartó y se apresuró a entrar al mismo tiempo que se sacaba el diario del chaleco he encontrado este diario en las habitaciones le anunció parece que se ha estado llevando a cabo una serie de investigaciones no sé de qué clase pero virología lo interrumpió Rebeca y levantó sonriendo un fajo de papeles Chris cogió el fajo de papeles de su mano y le echó un vistazo a la primera página aquello estaba escrito en un lenguaje incomprensible para él compuesto de números y letras ¿qué demonios es todo esto? D-H-5-A-M-C-R estás mirando una tabla de cepas repuso Rebeca con satisfacción repuso Rebeca con satisfacción esa se refiere a un huésped para generar bibliotecas genómicas que contienen citosina metilada o residuos de adenina depende Chris levantó una ceja y le sonrió oye supongamos que no tengo ni idea de lo que estás hablando y probemos de nuevo ¿ok? ¿qué es lo que has encontrado? Rebeca se sonrojó ligeramente y tomó de nuevo los papeles en su mano lo siento básicamente lo que hay es mucho material sobre infecciones virales Chris se limitó a sentir de acuerdo eso lo entiendo un virus pasó rápidamente en las páginas del diario contando los días que habían transcurrido desde la primera mención del accidente en el laboratorio el 11 de mayo se produjo un escape o contagio procedente del laboratorio de este lugar a los 8 o 9 días el que había escrito esto se convirtió en una de esas criaturas de allá afuera los ojos de Rebeca se abrieron de par en par ¿dice cuándo aparecieron los primeros síntomas? al parecer a las 24 horas él comenzó a quejarse de picores en la piel y de hinchazones y pústulas a las 48 horas Rebeca palideció Chris asintió si eso es exactamente lo que yo pienso ¿hay alguna forma de averiguar si nosotros estamos infectados? no sin disponer de más información todo eso es bastante viejo desde hace 10 años o más y no especifica nada sobre su aplicación aunque la verdad un virus de esa clase y que se transmite por el aire a esa velocidad y con esa toxicidad si todavía fuera viable todo Raccoon City estaría infectado a estas alturas no puedo estar completamente segura pero la verdad es que no creo que siga siendo contagioso Chris se sintió aliviado por sí mismo y por los demás miembros del equipo de los STARS pero el hecho de que todos aquellos zombies en realidad fuesen víctimas de una enfermedad era deprimente aunque fuese un desastre provocado por ellos mismos tenemos que encontrar a los demás dijo finalmente si uno de ellos llega a los laboratorios sin saber lo que hay allí Rebecca pareció alarmada por la idea pero asintió con tranquilidad y se dirigió rápidamente hacia la puerta Chris pensó que con un poco de entrenamiento y experiencia sería un miembro de primera clase de los STARS era obvio que era una experta en química y que incluso sin un arma estaba dispuesta a abandonar la relativa seguridad de aquel pequeño almacén para ayudar al resto del equipo recorrieron rápidamente la oscura estancia de madera con Rebecca pegada a su lado Chris comprobó su vereta cuando llegaron a la puerta que daba al primer pasillo y luego se volvió hacia Rebecca quédate a mi lado la puerta a la que quiero llegar está al final y a la derecha probablemente tendré que disparar contra la cerradura y estoy bastante seguro de que habrá uno o dos zombies deambulando por ahí así que necesito que vigiles mi espalda si señor dijo ella en voz baja y Chris sonrió a pesar de la situación él era técnicamente su superior pero resultaba un poco raro que lo dijera en voz alta abrió la puerta y entró apuntando la pistola hacia las sombras que tenía delante de él y luego hacia su derecha no se movió absolutamente nada muy bien adelante recorrieron al trote del pasillo saltando por encima de las criaturas tendidas en el suelo en mitad de su camino Rebecca se dio la vuelta para vigilar el espacio abierto a sus espaldas mientras Chris tironeaba del pomo de la puerta esperando en vano que la cerradura se hubiera abierto sola no hubo suerte retrocedió alejándose de la puerta apuntó cuidadosamente disparar contra la cerradura de una puerta no era tan fácil ni tan seguro como parecía en las películas una bala rebotaba con el metal a una distancia tan corta podría matar al tirador Chris miró por encima de su hombro y vio una figura tambaleante al otro extremo de la estancia que avanzaba lentamente hacia ellos a pesar de la escasa luz Chris vio que le faltaba un brazo el penetrante y peculiar hedor de la pobredumbre llegó hacia ellos mientras el zombie gemía tambaleándose en su dirección Chris se giró de nuevo hacia la puerta y disparó dos veces contra la cerradura la madera saltó a pedazos y la caja metálica de la cerradura quedó al descubierto detrás de una lluvia de astillas tiró de nuevo del pomo y esta vez la cerradura cedió y Chris pudo abrir la puerta se giró y agarró por el brazo a Rebecca empujándola hacia la otra habitación mientras apuntaba con su vereta al otro lado de la estancia la criatura la había recorrido a medias pero se había detenido al llegar a la altura del zombie sin vida que Chris había matado antes mientras Chris miraba arroizado y asqueado el zombie de un solo brazo se agachó se puso de rodillas y metió la mano que le quedaba en el interior del aplastado cráneo del otro gemió de nuevo lanzando un sonido gorgoteante y húmedo y se llevó un puñado de materia gris goteante a sus ansiosos labios Chris se estremeció de la cabeza a los pies involuntariamente y se apresuró a reunirse con Rebecca cerrando la puerta para dejar atrás la asquerosa escena Rebecca estaba pálida pero parecía mantener la compostura y Chris se quedó admirado de nuevo de su valentía era joven pero resistente más resistente de lo que él mismo había sido a los 18 años recorrió la sala de un vistazo e inmediatamente se dio cuenta de los cambios a la derecha a unos 6 metros vio el cadáver de una de las criaturas con la parte superior de la cabeza completamente despedazada se hallaba boca arriba y los agujeros de los ojos estaban llenos de sangre a la izquierda se encontraban las dos puertas que Chris no había intentado abrir cuando llegó por primera vez a aquel lugar la del extremo de la sala estaba abierta de par y par pero solo se veían sombras oscuras al menos alguno de los stars ha pasado por aquí probablemente en mi búsqueda sígueme dijo en voz baja a su acompañante y se dirigió hacia la puerta abierta agarrando con firmeza la vereta en su mano quería regresar a la sala principal con Rebeca pero la idea de que uno de sus compañeros hubiera pasado por aquella puerta hacía que mereciese la pena echar un vistazo Rebeca se detuvo un momento al pasar junto a la puerta cerrada de la derecha al lado de la puerta hay un dibujo de una espada él mantuvo la atención en la fija oscuridad que había más allá del umbral de la puerta pero cuando ella habló se dio cuenta de que existían muchas maneras de perderse no creía que el resto del grupo se hubiera quedado allí esperándolo pero la orden que había recibido era muy específica regresar para informar no debería de estar llevando a una novata desarmada hacia una zona desconocida sin al menos explorar el terreno antes Chris suspiró y bajó su arma regresamos a la sala principal le dijo a Rebecca podemos volver más tarde para registrar esta zona ella sintió y recorrieron juntos el salón comedor Chris mantenía la loca esperanza de que contra toda lógica hubiera alguien allí esperándolos Barry apuntó su colt hacia la criatura que se arrastraba hacia él y disparó el pesado proyectil esparció el semi podrido cráneo de aquel ser justo cuando le tocaba la bota unas pequeñas gotas le salpicaron la cara mientras el zombie se movía espanógicamente y moría definitivamente Barry se limpió el rostro con el torso de la mano sin intentar contener el enorme gesto de asco los pequeños azulejos blancos de la pared de la cocina se llevaron la peor parte de la salpicadura y unos pequeños regueros de sangre comenzaron a bajar hasta llegar al gastado linoneo marrón del suelo y a formar charquitos ahí era realmente asqueroso Barry bajó el revólver y sintió de nuevo el dolor del brazo izquierdo la puerta de arriba había estado sólidamente cerrada y los morados así lo demostraban bajó la mirada al zombie que tenía a los pies y se dio cuenta de que iba a tener que volver a romper otra si no había estado bastante seguro hasta ese momento ya lo estaba Chris no había ido por allí si lo hubiese hecho aquella criatura no habría estado en condiciones de atacarlo así que ¿dónde demonios estás Chris? de las tres puertas cerradas con llave Barry había escogido la del extremo de la estancia sólo por puro instinto había acabado en un oscuro y silencioso vasillo que lo había llevado más allá de un ascensor hasta un estrecho tramo de escaleras la blanca cocina del fondo parecía haber estado abierta las estanterías tenían casi un dedo de polvo y las paredes estaban repletas de manchas de corrupción no había señal de uso reciente no había señal de Chris y la única puerta al lado del lavadero estaba cerrada con llave estaba a punto de irse cuando se fijó en las marcas en el polvo del suelo Barry las había seguido y suspiró profundamente y pasó por encima del apestoso monstruo echando un vistazo final antes de dirigirse a la puerta número 2 había unas cuantas cajas apiladas y al mismo hueco de ascensor del estilo antiguo también vacío no se preocupó por pulsar el botón de llamada porque el del piso de arriba tampoco había funcionado además a juzgar por las manchas de óxido nadie lo había utilizado en bastante tiempo se dio la vuelta para regresar por el mismo camino por el que había llegado preguntándose cómo le iría a Jill cuando antes salieran de allí mejor a Barry nunca le había asqueado tanto un lugar como aquella mansión era fría era peligrosa y además olía igual a un refrigerador de carne que llevaba semanas desenchufado generalmente no era del tipo de persona que se asusta con facilidad o que deja que se le desboque la imaginación pero la verdad es que esperaba ver un tipo con sabana blanca y arrastrando cadenas cada vez que doblaba una esquina oyó un repiquiteo metálico resonar en la lejanía Barry se giró en redondo con un nudo de miedo en el estómago apuntó al azar una y otra vez su arma contra el aire con los ojos abiertos de preempar y con la boca seca oyó otro repiqueteo metálico seguido de un zumbido mecánico que solo podía ser producido por un motor Barry inspiró profundamente y dejó salir el aire poco a poco mientras recuperaba el control de sí mismo no era un espíritu después de todo solo era alguien que utilizaba el ascensor pero ¿quién? Chris y Wesker han desaparecido y Jill está en la otra ala se quedó quieto donde estaba y bajó un poco su revólver mientras esperaba no creía que los zombies fueran lo bastante listos como para darle a los botones y mucho menos abrir la antigua puerta pero no quería correr el menor riesgo estaba a unos 6 metros de la puerta eso suponiendo que se parara en aquella planta y tendría una línea de tiro clara contra quienquiera que saliera del ascensor y apareciera en la esquina tuvo un rayo de esperanza en aquellos momentos de confusión quizá fuera uno de los miembros del equipo bravo o alguien que vivía allí y que quizá podría explicarle qué estaba ocurriendo el ascensor se detuvo en la cocina con un sonoro chasquido metálico se oyó un chirrido de hierro sobre hierro y el sonido de unos pasos y apareció el capitán Wesker con sus siempre presentes gafas de sol colocadas sobre sus hegas Barry bajó el revólver mientras sorreía por la oleada de alivio que le recorrió el cuerpo Wesker se paró en seco y contestó a su sonrisa con otra Barry justo la persona que estaba buscando le dijo en tono alegre Dios que susto me ha dado al oír que subía el ascensor creí que iba a darme un ataque al corazón la voz de Barry fue bajando hasta desaparecer lo mismo que su sonrisa capitán dijo lentamente donde se había metido cuando regresamos ya no estaba se había marchado la sonrisa de Wesker se hizo aún más amplia siendo haberlo hecho tenía ciertos asuntos que atender ya sabes las obligaciones del cuerpo Barry sonrió de nuevo pero se quedó sorprendido por la confesión estaban allí atrapados en mitad de un territorio hostil y el tipo se marchaba a echar una meada Wesker levantó la mano y se puso las gafas de sol sobre los ojos rompiendo así el contacto visual Barry se sintió de repente un poco nervioso la sonrisa de Wesker se había hecho aún más amplia si eso era posible hasta el punto de que parecía estar mostrando toda su dentadura Barry necesito que me ayudes has oído hablar de White Umbrella ¿cierto? Barry venió la cabeza en un gesto negativo sintiéndose cada vez más incómodo a cada segundo que pasaba White Umbrella es una sección de la compañía Umbrella una sección muy importante de agregar impresionante aspecto están especializados en lo que podríamos llamar investigaciones biológicas la residencia Spencer alberga las instalaciones de investigación y hace poco tiempo se produjo un accidente Wesker despejó con la mano parte de la mesa central de la cocina y se apuchó tranquilamente contra ella su tono de voz se convirtió en algo parecido a una conversación consigo mismo este departamento de Umbrella mantiene ciertas relaciones con los stars y no hace mucho tiempo me pidieron que los ayudara a manejar esta situación la verdad es que es una situación muy delicada ¿sabes? y debemos ser muy discretos White Umbrella no quiere que se filtre ningún rumor de su participación en todo este asunto verás se supone que lo que yo debo hacer es bajar hasta los laboratorios que hay aquí y destruir ciertas pruebas inculpatorias una serie de pruebas que demuestran que White Umbrella es la responsable del accidente que ha causado tantos problemas últimamente en Racknell City el problema es que no tengo la llave que lleva a esos laboratorios bueno en realidad son varias llaves y ahí es donde entras tú Barry necesito que me ayudes a encontrar esas llaves de Max próximo al nivel del suelo e incluso descender hacia las galerías se quedó mirándolo fijamente por unos instantes incapaz de hablar mientras su mente daba vueltas sin parar un accidente un laboratorio donde se realizaban experimentos biológicos y perros asesinos y zombies sueltos por los bosques levantó su revólver y le apuntó a sonriente al rostro de Wesker pasmado y furioso estás loco crees que voy a ayudarte a destruir pruebas eres un incrédulo hijo de putano Wesker venió lentamente en la cabeza comportándose como si la actitud de Barry fuera la de un niño chico ay Barry no lo entiendes no puedes elegir verás unos cuantos de mis amigos de White Umbrella están ahí mismo delante de tu casa vigilando a tu mujer y a tu hija si no me ayudas matarán a tu familia Barry sintió como la sangre se retiraba de su rostro amartilló su coat mientras sentía un repentino y feroz odio hacia Wesker un odio que le recorría toda y cada una de las fibras de su ser antes de que aprietes el gatillo debería saber de que si no me pongo en contacto con mis amigos dentro de poco tienen órdenes de seguir adelante con el plan y matarlas de todas maneras cuando atravesábamos un largo corredor abovedado cuyo piso cada vez más enero parecía estar algo por debajo de la mirada del suelo y cuyo techo perdía altura según avanzábamos comenzamos a percibir ante nosotros una fuerte luz diurna y pudimos apagar la linterna al parecer nos aproximábamos al amplio espacio circular y nos podíamos estar muy lejos del exterior la galería terminaba en un arco sorprendentemente bajo para ruinas megalíticas de tales dimensiones de lo que pudimos ver a través de él incluso antes de atravesarlo al otro lado del arco se abría un prodigioso espacio de 200 pies cumplidos de diámetro cuyo suelo estaba cubierto de escombros y en el que se veían los dos se movió por unos instantes al que estábamos a punto de cruzar en donde había lugar para ello los muros estaban profundamente esculpidos formando un friso de espiral de prodigioso tamaño que mostraba a pesar de los daños causados por los elementos en aquel lugar abierto un esplendor artístico muy superior a cuanto habíamos visto hasta entonces el suelo testado de escombros estaba cubierto por una gruesa capa de un mundo y imaginamos que el verdadero piso estaba a un nivel bastante inferior pero la característica más notable del lugar era la titánica rampa de piedra que esquivando los arcos por medio de un brusco de vío hacia el exterior se enroscaba subiendo por las espérnidas paredes del estímulo como contrafiguras internas en las que ascendieron en otros tiempos por las inmediatas torres prioridades la luna y las estrellas y el viento al otro lado de la mansión en la parte trasera de la casa hay una puerta donde encajan las cuatro placas Wesker sacó una llave del anillo y la puso en la mesa deslizándose la dirección a Barri esta llave debería de abrir todas las puertas a la otra de la intervención al menos las puertas más importantes nos ha impedido ver esta rampa desde el aeroplano y tu mujer y tus hijas estarán a salvo Barri excedió la mano y cogió las llaves con los dedos en función que desempeñaba todo ello se encontraba en excelentes estados de conservación hasta la parte actualmente superior de la torre lo que es admirable si se tiene en cuenta lo muy expuesto que estaba a las incidencias del tiempo y su cobijo había ayudado en gran medida a proteger las extrañas inquietas esculturas cósmicas de las paredes así que salimos a la pobresa penumbra en la que bueno en la media luz de Haber Condor del monstruoso cilindro de 50 millones de años de antigüedad e indudablemente la más primitiva de cuantas construcciones venían nuestros ojos vimos que los muros escalados por la rampa se irían vertiginosamente hasta una altura de 60 pies cumplidos esto según recordamos por nuestras inspecciones aéreas significaba una capa de exterior de hielo de alrededor de 40 pies pues el precipicio que habíamos visto desde el aeroplano se quedaba en lo alto de un montículo de escombros de 20 pies algo abrigado en las tres cuartas partes de su perímetro circular por las macizas murallas de una fila de ruinas que quedaban algo más arriba según arraban las tallas la torre se había alzado en un principio del centro de una inmensa plaza redonda hasta una altura de unos 500 o 600 pies con mesetas horizontales cerca de la parte superior en forma de disco y una fila de agudas torres semejantes a espadaños a lo largo del borde superior la mayor parte de los construidos había derrumbado principalmente hacia afuera circunstancia afortunada pues de lo contrario es posible que la rampa hubiera quedado destruida y todo el interior bloqueado aún así la rampa había sufrido deplorables desperfectos y la acumulación de escombros era tal que parecía que el paso por todos los arcos inferiores se había abierto sólo recientemente no tardamos en un momento en llegar a la conclusión de que se había sido indudablemente el camino por el que aquellos otros habían bajado y que este sería el camino natural que seguiríamos para nuestro asesor a pesar del largo rastro de papeles que había ido dejando en otros lugares la boca de la torre no estaba más lejos de las estribaciones y del aeroplano que nos aguardaba que el vasto edificio escalonado por el que habíamos entrado y cualquier exploración suplirá si el que pudiéramos hacer en este viaje tendríamos que llevarla a cabo en aquella zona es curioso que todavía pensáramos en hacer viajes posteriores incluso después de cuanto habíamos visto y adivinado fue entonces mientras avanzábamos frutalosamente por encima de los escombros del espacio piso cuando vimos algo que nos hizo olvidarnos momentáneamente de todo lo demás se trataba de tres trineos cuidadosamente colocados en la esquina más lejana de la parte inferior y más aliente de la rampa la que había estado oculta en nuestros ojos hasta entonces allí estaban los tres trineos desaparecidos en el acampamento de ley en muy mal estado por el maltrato que había significado probablemente el arrastrarlos violentamente por encima de piedras y escombros no cubiertos de nieve a más de pasarlos por encima de lugares absolutamente intransitables estaban embalados con sumo esmero y sujetos con correas y contenían cosas que no eran de sobra conocidas la estufa de gasolina bidones de combustible y